Buen día a todos. Confírmeme por favor a algunos si se escucha claro. Buen día. Yo escucho bien, gracias. Hola, buenos días, Gabriel. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Buen día, Jorge Araya. Bueno, primero, saludar a todos los que se están conectando. Vamos a partir a la hora tal cual se informó en nuestra página, a las 10 de la mañana. Vamos a usar las medidas sanitarias, ¿cierto? Tenemos un estudio donde por el momento hay una persona. Vamos a transmitir desde allá las presentaciones y vamos a desocupar la sala de manera que la persona que esté exponiendo no requiera de mascarilla. A las personas que están conectadas le vamos a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio. También intenten hacerlo con sus teléfonos, ¿cierto? Bajar los volúmenes porque a veces se escapa, ¿cierto? Que inclusive en las presentaciones uno debe atender el teléfono. Cuando tengan preguntas las vamos a hacer a través del chat, ¿ya? Tenemos un equipo de personas ahí, está Cristina Figueroa, funcionaria de la asociación y don Rigoberto Amilla, que van a atender el chat y las preguntas de manera que luego en la exposición vamos a poder atender las preguntas. Ya está en el estudio la señora Pilar Cuevas, jefa de división municipalidad de la Sontere y don Gastón Collado, ¿cierto? Que es el director del área o jefe de división de finanzas. Primero, para iniciar estas escuelas de verano que se hacen por primera vez en este formato online vamos a recibir el saludo de nuestro secretario ejecutivo, don Jaime Hermal quien les va a dar algunas palabras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas quienes nos están escuchando hoy día en este segundo día de la Escuela de Capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades. El directorio de la asociación me ha pedido un saludo muy especial y un rato más vamos a ver el saludo que les envía especialmente el presidente de la asociación el alcalde Paredes, el alcalde de Natales. Y decirles que para nosotros es una situación distinta. Hemos tenido 53 escuelas de capacitación en los 27 años de vida de la asociación. Así que esta es primera vez que hacemos una escuela virtual. La verdad es que estamos muy contentos porque no suponíamos que íbamos a tener 600 alumnos inscritos entre alcaldes, concejales, directivos superiores de las municipalidades. Por lo tanto nos tienen, por supuesto, muy contentos y entendiendo que, bueno, que este sistema seguirá para largo y tendremos que adaptar nuestras redes de capacitación, de formación con todos los funcionarios directivos de las diferentes asociaciones regionales y de las municipalidades en formato que va a ser virtual y que en definitiva nos permite igualmente estar cerca de ustedes. La escuela de capacitación de este año tiene cuatro pilares sustantivos dentro de lo que es la problemática y de lo que nosotros hemos definido como la área de interés máximo en este año en la Asociación Chilena de Municipalidades. En primer lugar, por supuesto, el tema de seguridad ciudadana, que fue con el cual empezamos la escuela en el día de ayer. Tuvimos una cantidad muy importante de inscritos. Por supuesto que vuelve a comentar lo que significa el área de seguridad ciudadana, sobre todo hoy día que se está definiendo una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior, donde se van a fijar las políticas locales o comunales o la agenda comunal de seguridad ciudadana. El segundo término es finanzas municipales, por supuesto, que para nosotros es tremendamente importante, sobre todo pensando en lo que tuvimos que vivir o lo que se ha vivido y lo que se sigue viviendo hoy día en temas del impacto financiero que ha significado para las municipalidades la pandemia y la crisis sanitaria. Y por eso nada mejor que contar, por supuesto, con el apoyo y la ayuda que siempre hemos tenido por lo demás de la División de Municipalidades de la Subdere, de Pilar Cuevas, que es su jefa de área, de Gastón, que está en el área de finanzas también, de Gastón Callao, del área de finanzas de la Subdere, y con el cual hemos trabajado mucho y muy seguido este año, viendo justamente cómo poder resolver los temas que, o por lo menos aliar los temas que mayor exigencia han implicado para las municipalidades, producto del gran impacto financiero que hemos vivido y que seguiremos viviendo probablemente. Así que nos parecía también que era un pilar muy importante y básico dentro de la capacitación y el tema de finanzas municipales, por cierto. También tenemos un pilar tremendamente interesante y también nos ha impresionado la cantidad de personas que se han inscrito, alrededor de 250 personas en los temas que tienen que ver con la agenda social. Nosotros sabemos que ya hemos, de alguna manera, ido pasando algunas barreras en el tema financiero, hemos ido superando algunos temas en salud primaria, sin embargo, en los temas que tienen que ver con lo social, con las economías locales, con el desarrollo productivo local, con las ayudas y la asistencia social, son temas que todavía están profundamente arraigados y tenemos que todavía seguir desarrollando fuertemente durante el año 2021. Así que tenemos una escuela que, como digo, tiene una presencia importante de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y de autoridades de distintas dependencias del Estado, privados y universidades, que están metidos y están, de alguna manera, involucrados en los temas que tienen que ver con el desarrollo social. Y, por último, y en esto el directorio ha sido muy insistente, nosotros entendemos que la Asociación Chilena de Municipalidades no puede estar alejada de lo que significa este año para el país, que es su discusión en la Convención Constituyente. Por lo tanto, hemos creado ahí dos escuelas, una en el marco jurídico, normal y tradicional, que siempre hemos hecho en las escuelas de capacitación, y otra que tiene que ver justamente con los temas más bien de la Convención Constituyente. Y al respecto hay que decirles que hemos estado trabajando con cuatro universidades, con sus respectivos rectores de las universidades más importantes del país, con los académicos y expertos que han estado más en la línea de la discusión constituyente, y también con las organizaciones de la sociedad civil, de tal manera de poder conformar un planteamiento a la Convención Constituyente el día 25 de abril, en el cual se van a expresar los planteamientos que tiene el municipalismo chileno respecto de lo que debe ser la Constitución, respecto de lo que debe ser nuestro país. También, por supuesto, los invitamos a todos ustedes a que nos puedan colaborar y ayudar con sus ideas y con lo que ustedes crean pertinente para que podamos nosotros, en definitiva, poner en la agenda pública del país lo que significa la descentralización, la autonomía, y las cosas por las cuales nosotros en tantos años hemos estado luchando para que se entienda que el país debe descentralizarse y que el poder local debe ser una de las funciones básicas del Estado. Por lo tanto, estas dos áreas de capacitación, como digo, la jurídica y la constituyente, forman parte también de esta escuela. Así que con eso, solamente reiterarle, primero agradecerle al secretario técnico de la Comisión de Finanzas, nuestro director de Comisión de Finanzas, Gabriel Flandes, a quien fuera el presidente de esta unidad, de esta Comisión Técnica, que era el alcalde Miguel Becker, el alcalde Sergio Echeverría, hoy día Miguel Becker ya no es alcalde, pero nos está colaborando también desde su nuevo puesto en la Seguridad Ciudadana. Así que gracias a ellos, porque ellos también han permitido que este tema se ponga en la agenda nuestra durante casi todo el año 2020. Así que agradecerle, agradecerle a ti, Gabriel, agradecerle, por supuesto, el apoyo que has tenido y que hemos tenido siempre de Pilar Cuevas y de la Subdere, de Gastón Collado, también que siempre han estado junto a nosotros y hoy día ojalá que tengamos una muy buena jornada. Lo que sí me gustaría, Gabriel, es darle el paso al saludo que me ha encargado especialmente el presidente Paredes, para que todos nuestros queridos alumnos y colaboradores que están con nosotros hoy día podamos escuchar el saludo del presidente y a nombre de él, de todo el directorio de la Asociación Chilena de Municipalidad. Muchas gracias, Gabriel, y a todos ustedes también suerte en esta jornada. Gracias a nuestro secretario ejecutivo, Jaime del Mar. Vamos con ese saludo del presidente Paredes, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad. Gracias. 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 Bueno, espero que se haya escuchado fuerte y claro. Enrique tuvo algunos problemillas y con el saludo del presidente. Pero vamos a continuar rápidamente con nuestro programa. Seguramente en algunos minutos más vamos a poder llegar bien ese saludo. Les voy a dejar entonces a ustedes con la jefa de división municipalidad de la Subdere. la verdad que el año pasado, 2020, ella fue una aliada del mundo municipal. Nosotros presentamos nuestros estudios, cierto, de déficit municipal a principio de año, en abril. Contra eso, cierto, tuvimos un fondo solidario 1. Presentamos un segundo informe. Tuvimos un fondo solidario 2. y la verdad las cosas podríamos decir que un año en que no sabíamos lo que venía pudimos pasarlo. En general, las respuestas que he tenido, las opiniones de los directores de finanzas, de los cuales aquí he visto varios, varios amigos realmente a esta altura, es que, bueno, sirvieron mucho y logramos pasar un año, como digo, que no sabíamos cómo venía. Yo creo que para este año, a diferencia del año pasado, primero sabemos que va a ser un año difícil, pero tenemos una experiencia en cuanto a este desconocimiento que hubo primero, cierto, de esta pandemia. Sabemos lo que tenemos que hacer. Vimos, cierto, que hubieron descoordinaciones desde un principio con el tema del reparto de cajas. Ahora ya sabemos lo que hacer, sabemos cuánto nos cuestan las cosas. Bajaron los insumos médicos, cierto, desde las mascarillas que nos costaban mil pesos, estamos como en 50 pesos. Así que yo creo que estamos más preparados que antes y el año viene muy difícil, pero nosotros desde la asociación creemos que vamos a enfrentar un año con la ventaja del conocimiento, con la ventaja de la experiencia, seguramente, cierto, con todo lo que sabemos que está pasando, algún comercio cerrado, la disputa que hay entre los minoristas y los pequeños comerciantes con el comercio informal es un tremendo problema, pero creemos que si nos organizamos bien y estamos a tiempo todavía para corregir lo que no hemos corregido, cierto, podríamos pasar un año difícil, pero preparados y adecuadamente aliados con el gobierno central a través de la SUDERE y de la división municipalidad, cierto, que encabeza Pilar Cuevas, que yo creo que ya está lista como para comenzar a contarnos cómo está la SUDERE preparada para el año que viene, para este año 2021, cierto, en que estamos todos preocupados, pero parece que un poco más preparados. Adelante, jefa de división, Pilar Cuevas. ¿Tiene el micrófono apagado? Es difícil mantenerme muda a mí, Gabriel. Eso sí, adelante, estábamos esperando. Hola, muy buenos días, un saludo cariñoso y cordial a todos los que están conectados en esta escuela de verano, de la cual ya como SUDERE y como división de municipalidades hemos sido siempre parte colaboradora, junto con Gastón Collado y otros integrantes de la división, como Héctor Álvarez y algunos más, Jorge Brago, que han estado presentes en escuelas de verano y de invierno anteriores. La introducción que me gustaría hacer a mí, más que saber si estamos más preparados o no, es entender que hay una responsabilidad directa de los municipios cuando el entorno se pone complejo, dada la autonomía que tienen los municipios y que eso no ha cambiado, no sabemos si cambiará en la nueva constitución, hay muchos desafíos por delante, hay muchas cosas que escribir, pero por ahora lo que rige es como está escrito y es una responsabilidad muy importante de cada municipio como programa su año. Nosotros lo dijimos el año pasado y en la proyección que se hizo del Fondo Común hemos sido extremadamente cuidadosos de manera de no afectar ni inflar los presupuestos municipales. Cada municipio es responsable entonces de tomar esa orientación que da la Subdere con respecto al Fondo Común y hacer su programación del año. Dicho esto, nosotros cerramos el año después de ser un año muy complejo el 2020 con cifras bastante alentadoras y vamos a a través de la PPT antes de ir a la página 1 de la PPT yo como soy provinciana quiero desearles un feliz año nuevo yo deseo un feliz año nuevo hasta el 31 de enero en el campo somos así no importa si pasó un día o dos días los santiaguinos son un poco más distantes yo quiero desearles un muy feliz año nuevo a todos que se cumplan sus sueños personales familiares y profesionales que nadie de su entorno resulte contagiado porque esta pandemia es muy difícil de sobrellevar y no sabemos qué tan riesgosos son los días que vienen enero y febrero no es como lo soñamos o lo imaginamos en algún minuto marzo podría empezar a haber un alivio pero dada todas estas fiestas clandestinas encuentro pérdida del temor etcétera el nivel de contagio está muy muy disparado y no está disparado porque el gobierno no tiene control de la pandemia está disparado porque somos unos irresponsables o sea por favor tengámoslo claro si el que se contagia y quiere ir a una fiesta y no usa mascarilla él decide el problema es que todo lo que viene después y lo arrastra nosotros como gobierno tenemos que estar preparados todo el sistema de salud las clínicas los convenios pero aquí hay una responsabilidad muy importante de cada chileno así que yo desearles sinceramente que ojalá que nadie se contagie y que puedan hacer su trabajo con seguridad los alcaldes hay alcaldes que están complicados tengo noticias de que está contagiado con COVID por ejemplo el alcalde de Pucón y que su señora está extremadamente delicada un saludo si hay alguien conectado de la municipalidad de Pucón que les haga llegar nuestros cariños y nuestra preocupación hemos estado preocupados también durante el año de todos quienes se han contagiado bueno esa es la parte humana y lo bonito que hace bastante más interesante que las frías cifras que nos acompañan dicho eso queridos amigos y amigas vamos a nuestra presentación me acompaña don Gastón Coñado aquí al lado derecho mío y cualquier duda o consulta por favor tomen nota y las vemos al final que es lo que enriquece la presentación pero a lo mejor va a haber muchas cosas que vamos a resolver en el andar de la presentación con respecto a corre video por ahí viene bueno vamos a hablar de la gestión municipal del fondo común de la mesa de acuerdos del protocolo y de cómo hemos avanzado nosotros nos hemos dado cuenta por la consulta de los alcaldes que poco se conoce el largo trabajo que tuvimos con la asociación chilena la MUCH y la MUR las tres asociaciones nacionales en una mesa muy larga y con muchas reuniones para poder llegar a algunos acuerdos protocolo que se firma finalmente en noviembre donde nos comprometemos como Estado como gobierno varias cosas dale dale respecto a la gestión municipal del año 2020 este año como ustedes saben y ya lo decía Jaime lo decía un poco y también Gabriel se afecta por menores recaudaciones y mayores gastos comunitarios producto primero del estallido social de octubre ya venía resentido sobre todo algunos con casinos y otras cosas que ya venía mermada los comerciantes y muchas cosas con un que pensamos que 2020 iba a ser como un poquito la recuperación pero no fue así y nos cae la pandemia encima la primera medida legislativa autorizó a los municipios a postergar el pago de patentes municipales ya en enero a través de la ley 21.207 eso ya empieza a generar un ruido importante con la menor recaudación vía patentes dado que por lo que estaban pasando los comerciantes obviamente muchos decidieron postergarlo después se ve bastante fuertemente golpeada con la propagación de la pandemia con el COVID-19 se declara el estado de excepción constitucional porque en la vida pública en todo el territorio nacional en las 345 municipalidades el 18 de marzo del 2020 y sigue vigente hasta junio del 2021 las siguientes modificaciones legales de beneficio ciudadano porque aquí lo que se buscó fue paliar un poco la situación grave que estaban viviendo aquellos ciudadanos que no podían ir a trabajar porque empezaron la cuarentena el cuidado el confinamiento y al no poder trabajar no generaban ingresos por lo tanto había que resolver la situación de los ciudadanos y alivianales la carga pero eso impacta fuertemente la recaudación municipal y tanto es así como lo que requiere la recaudación del impuesto territorial de permiso de circulación por nombrar alguno afecta fuertemente el ingreso municipal la siguiente una mejora sustancial toda cosa tiene su lado bueno y malo hay una mejora sustancial durante todo el año y una valoración ciudadana de la gestión municipal frente a la pandemia si bien hay crítica los alcaldes se transforman en actores principales panelistas de los matinales por ahí hasta salió una circular de una resolución o dictamen de la contraloría donde decía que no podían ir a los matinales pero se transforman en actores de vasos comunicantes con la ciudadanía ante la demanda de beneficios sociales de alimentos de trabajo llegando a una situación bastante límite recordarán ustedes en que ya las ollas comunes el repartir alimentos los propios municipios con recursos propios empiezan a asistir estas ollas comunes con empresas que se dedican con empresarios que también hacen un gesto y hacen convenios con los municipios lo digo mucho aquí en la municipalidad de Santiago en la municipalidad de Florida en Concepción donde hubo estos esfuerzos especiales hasta que sale también de la caja estatal alimentos para Chile 1 y 2 y donde se reparten una cantidad enorme de cajas de alimentos para paliar en parte toda esta situación volviendo al tema financiero dentro de toda esta situación que nos aqueja el fondo común municipal durante el año 2020 ahí hay un cuadro de su evolución en términos globales les recuerdo que este cuadro está para cada municipio en la cartola que existe en el CINIM www.cinim.gov con b corta punto cl donde cada municipio tiene el detalle de la recaudación y de cada uno de los componentes del fondo como municipal y ya está también en el CINIM la programación anticipada que hace la subdere junto con DIPRES y que se le envía la tesorería el cálculo de anticipos del fondo común municipal 2021 que también ustedes ya deberían conocer para saber a qué atenerse ¿por qué digo esto? porque durante el 2020 fue muy difícil y hubo que hacer varios ajustes pero se cumplieron todos los anticipos tal como estaban definidos el proceso de estimación de recaudación del 2021 se efectúa antes del inicio de la pandemia perdón del 2020 en diciembre del 2019 por lo tanto se hizo esa proyección con ciertos factores históricos de que había unos meses que se recauda menos otros que se recauda más entonces hay una Glosa 14 ex 14 ahora 11 que permite alivianar esos flujos y emparejar un poco para que los alcaldes reciban de manera más o menos homogénea los anticipos del fondo común pero eso se hizo todo antes de que se instalara la pandemia recuerden ustedes que se calcula en diciembre del 2019 por eso los primeros meses del año 2020 transcurren bastante normal enero, febrero, marzo abril no mostraron efectos importantes se cumplió con los anticipos previamente informados y además se distribuyeron saldos el saldo recuerden ustedes que es aquella parte de la recaudación efectivamente realizada en el mes anterior y que se distribuye íntegramente ¿ya? pero las medidas presidenciales adoptadas en mayo ayudaron a que esto tuviera un efecto menos fuerte recuerden ustedes que en mayo deberían haberse devuelto a la glosa 14 o a la caja fiscal 155 millones que sirvieron para inyectarle al fondo común municipal entre enero, febrero, marzo y abril para mantener este flujo estable y muchas reuniones muchos análisis muchos tirones finalmente por decisión presidencial junto con el fondo solidario COVID-1 resolución 145 se toma la decisión de que el Estado pone estos 155 millones y permite cumplir con los anticipos y saldos de mayo y junio de no haberlo hecho créanme que lo habríamos pasado muchísimo más mal en el mundo municipal pero se reaccionó a tiempo no hubo saldos en el trimestre julio agosto y septiembre pero se mantuvieron los anticipos aun cuando la recaudación real no siempre cubría o cubrió todo el anticipo por eso quedamos con saldo negativo en algunos meses pero hacia finales de año el comportamiento de los contribuyentes producto del 10% o que la postergación decidieron pagarla en fin el comportamiento de los contribuyentes que nosotros no sabíamos cómo iba a ser fue bastante mejor de lo esperado y nos permite en diciembre entregar un saldo bastante significativo representa casi un 80% del anticipo que habían recibido lo cual es muy bueno y nos permite entonces cerrar un año con un crecimiento prácticamente de un 7% del fondo común con respecto a la recaudación efectiva del año 2019 versus la estimación inicial que nosotros hacemos porque hago hincapié en esto porque cuando la subderea hace esta estimación con el visto bueno de DIPRE y se le informa en la tesorería ustedes toman conocimiento vuelvo a situarme en este año donde esto ya está hecho ya está disponible porque esa es como la guía y si nosotros podemos a lo menos creo en un 99% garantizar que los anticipos se respetan pudiendo no respetarse si hay una hecatombe en las recaudaciones como fue el año pasado durante el trimestre junio, julio, agosto pero aún así logramos que ustedes recibieran esos recursos por lo tanto eso es una certeza cerramos el año y quedamos con un fondo común municipal que crece con respecto a la recaudación del año anterior la recaudación efectiva del año 2020 versus recaudación efectiva ya no estimación hecho por nosotros sino que la verdad de la recaudación nos permite mostrar un fondo común que se comporta con un crecimiento de un 1,4 por lo tanto en ese contexto si solo nos enfocamos en el fondo común no hay un déficit al contrario hay un crecimiento es importante esto porque en el transcurso de las mesas de trabajo tuvimos bastantes diferencias en cifras en proyecciones finalmente concordamos con las tres asociaciones que las cifras oficiales para tener un punto de partida y hablar todos el mismo idioma son las cifras que maneja la división de municipalidades que el concepto maneja no es que nosotros las acomodemos sino que nosotros las capturamos de distintos originadores como son tesorería impuesto interno los propios web municipales nosotros nos sacamos información de otro lado la contraloría y construimos estos datos que son oficiales porque son entregados por organismos oficiales incluidos los propios municipios dicho esto yo creo que muchos pudieron iniciar o están iniciando el 2021 con gran parte del déficit que tenían originalmente saldado con el fondo común municipal del 2020 sobre todo aquellos que tienen una mayor dependencia del fondo común distintos de los municipios más grandes aunque igualmente su impuesto territorial se vio más beneficiado pero como son menos dependientes del fondo común y el fondo común tuvo un comportamiento estable aquellos municipios más pequeñitos tuvieron menos pérdidas efectivas en sus ingresos propios que aquellos municipios más grandes con este caminar se realiza una vez entregado el análisis lo hacen las distintas asociaciones durante el año sostuvimos varias reuniones y se instala una mesa de trabajo para poder analizar las finanzas municipales y qué estaba pasando y cómo enfrentaba debo reconocer que el trabajo fue largo fue arduo de muchas horas hombre durante muchos meses y que culmina finalmente con un protocolo de acuerdo que firman las tres asociaciones firma el ministro Delgado y alcanza a firmar el subsecretario Mas Ferrer el mismo día que asume la subsecretaria María Pastroncoso de quien les traigo perdón mis disculpas del caso un saludo cariñoso de parte de ella y quien proviene de la propia subdera por lo tanto y había sido subrogante ya varias veces en los cambios fue un año fácil en estos tantos cambios enfrentados a la subdera pero este protocolo de acuerdo ella participa está presente en la firma pero lo deja firmado el subsecretario Juan Manuel Mas Ferrer quien debo decir en su breve paso por la subdera se dedicó full con mucha fuerza a sacar este protocolo adelante y así es como logramos finalmente tener dos articulados muy importantes en la ley de presupuesto y que nos ha tocado seguir peleando a nosotros pero él participó en varias bilaterales con el presidente y en conjunto con el presidente y la gente de IPRES recogimos estas demandas de la mesa y logramos llegar a algunos acuerdos el 20 de noviembre se formaliza el denominado protocolo de acuerdo ministerio del interior y seguridad pública subsecretaría de desarrollo regional administrativo y asociaciones municipales y cuenta con la firma de quienes están ahí nosotros lo entregamos a todos permiso a todas las asociaciones lo subimos al CINIM se distribuyó por whatsapp por correo por circular de tal manera que espero que cada uno de ustedes tenga un ejemplar y si no aún lo pueden encontrar en la página del CINIM ¿ya? que es bien importante porque hay en documentación relevante si ustedes buscan hacia abajo van a encontrar el protocolo de acuerdo ¿en qué nos concentramos? yo recuerdo las primeras reuniones de la asociación chilena por separado y también dentro de la mesa por ahí por junio más o menos antes con muchas conversaciones con la directiva debo debo decir que efectivamente con con el presidente saliente que era el alcalde de Puente Alto Germán Codina y con el presidente que asume alcalde de Natales don Fernando Paredes y todo el resto del directorio debo agradecer que han tenido una gran un gran espíritu de colaboración tenemos muy diferentes enfoques políticos y eso se sabe es parte de la esencia de la asociación chilena de municipalidades pero todos con gran altura de mira todo el directorio y en todas las reuniones que tuvimos a pesar de las diferencias lo que se buscaba era una salida para los municipios de Chile digo esto porque no siempre desde regiones se sabe o se conoce me ha tocado después de esto hablar con los capítulos regionales de las asociaciones que forman parte de esta asociación y como que ponen un poco en duda que si lo pelearon bien yo de verdad quiero decirles que ha sido con una altura de miras impresionante y los temas instalados como la flexibilización del fondo solidario 2 recuerden ustedes que está el fondo solidario 1 resolución 145 fondo solidario 2 resolución 242 que mejora un poco la forma de utilizar la 145 que era bastante restrictiva nosotros luchamos bastante por simplificarla y ampliarla no lo logramos pero se mejora un poco el 242 donde se permite aquellos gastos extraordinarios productos de la pandemia y una parte siempre que no exceda XX se podrán ir a honorario en fin permitía un poquitito más de flexibilización se nos plantea por parte de la asociación chilena de municipalidades en la mesa que se flexibilice el uso del fondo fue bastante complejo y ustedes deben saberlo porque levantar la información para nosotros como asociación como perdón como escuchar el presidente como asociación como división de municipalidades no es fácil nosotros tenemos cualquier dato que nos piden tenemos que levantarlo en 345 y hay un hay un promedio de un 20% que contesta al tiro hay un promedio de un 30% que contesta dentro de dos tres días y hay un promedio de un 50% que hay que estar los tironeando para que respondan entonces es altamente complejo para nosotros levantar información de calidad y en tiempo y forma para enfrentar situaciones lo del fondo solidario de agradecerle a la asociación chilena que fueron ellos quienes hicieron el levantamiento se comprometieron en su minuto y nosotros dijimos ok díganos la cifra exacta de fondo solidario dos que no está siendo que no ha sido utilizado para que los alcaldes sepan que estamos viendo una ley para la flexibilización levantamos el dato pensamos que íbamos a ir en una ley aparte finalmente se pone en la ley de presupuesto y se logra el artículo pertinente y voy a leer un poco lo que dice lo mismo que he explicado pero por si se me escapa algún dato la diversidad de materias que implica gestionar una administración como una ley indiscutible enfrentar la pandemia ha significado también atender distintas tipologías de inversiones y gastos en apoyo comunitario inicialmente no contemplado en los presupuestos municipales estamos sumamente conscientes que también los municipios al estar ayudando a sus vecinos han tenido muchos gastos por sobre lo que tenían estipulado la finalidad del gasto definida por el acto administrativo que sancionó los recursos distribuidos por el fondo solidario dos resolución 242 del 21 de julio del 2020 no permitió cubrir la distinta naturaleza de requerimientos ni normalizar el financiamiento de servicios comunales que dejaron de ser financiados ante la prioridad y urgencia de la pandemia hablamos de pagos de servicios habituales pero que tuvieron que dejarse de lado por dicha razón y dado que los municipios no han logrado responder de manera amplia a cubrir sus necesidades de financiamiento institucional se incorporó una glosa en la ley de presupuesto del año 2021 que indica dice así la glosa ahí está excepcionalmente autoriza hacia los municipios receptores de los fondos previstos en la resolución 242 de fecha 21 de julio del 2020 del ministerio interior y seguridad pública a disponer de los fondos remanentes no utilizados para que puedan destinarlos a financiar gastos corrientes queridos amigos ustedes no tienen idea lo que significado que esa frase esté puesta ahí Gabriel lo sabe lo saben los alcaldes del directorio lo sabe Gastón redacciones iban redacciones venían nos sentimos muy complacidos de que finalmente lográsemos instalar el sentir de los municipios respecto al gasto corriente incluyendo gasto en personal y en bienes y servicios de consumo conforme lo disponga una resolución fundada de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo para efectos de determinar los montos remanentes no utilizados cada municipalidad deberá remitir a la subsecretaría de interior y desarrollo regional y administrativo un certificado suscrito por el alcalde y los directores de administración y finanzas y control municipal a más tardar el 15 de diciembre la ley salió promulgada el 16 ahí tuvimos bastante complicidades pero salvamos señalando el monto total transferido en virtud de la resolución citada el monto de vengado y pagado el monto de vengado no pagado el monto comprometido y el monto remanente los fondos remanentes deberán ingresar al presupuesto municipal y su ejecución y control se sujetará a las normas generales esto queridos amigos era impensable en la mitad del año pero finalmente se logró se hizo y se plasmó no exento de dificultades se realizó el levantamiento ustedes lo saben hubo un mundo un número importante de municipios el 11 de enero finalmente la subvera informó a los municipios correspondientes que ya estaban en condiciones de incorporar los montos informados a sus respectivos presupuestos y esto permitió liberar el uso de recursos de más o menos un total de 25 mil casi 26 mil millones de pesos que pudieron ser usados de manera flexible y libremente incorporado a su presupuesto no fue fácil levantar esta información lo usaron 173 municipios hubo muchos que ya lo tenían gastado en su totalidad hubo otros que ya lo tenían comprometido hubo otros que el remanente era muy pequeño y el papeleo era tan grande finalmente cortamos en un millón de pesos un millón tomamos la decisión de que aquellos remanentes que eran menores a un millón de pesos no valía la pena porque en realidad además tenían efectivamente me recuerda Gastón que en algún minuto aclaramos con la DAF de la subsecretaría de interior en reuniones con ustedes también que se extendió hasta marzo o existía hasta marzo la posibilidad de rendirlo realmente gastado en fin yo creo que fue un trabajo muy duro pero el producto de poder liberar 25 mil 26 mil millones de pesos para cubrir cuentas para cubrir otro tipo de gasto corriente que ustedes municipios libremente deciden en más del 50% de los municipios del país nos quedamos con una tranquilidad enorme ah no bueno y tienen que reintegrarlo perdón los que los que no hicieron uso de esto y no lo gastaban tenían que reintegrarlos por lo tanto este este monto flexible que ahora lo pueden usar en otras cosas aquellos que no lo informaron porque tenían menos de un millón o ya no tenían o simplemente se les pasó igual tienen para marzo hasta marzo para rendirlo y pueden justificar su gasto extraordinario pero lo complejo era que estos casi 26 mil millones por diversas razones no eran utilizados en lo que decía la resolución 242 habrían tenido que reintegrarse al ministerio del interior a la subsecretaría interior y con esta glosa se logra que efectivamente lleguen al presupuesto municipal a los gastos que tienen el pertinente el segundo acuerdo importante y que nace de las mesas y se conversa en la página 9 es el adelanto de recursos fiscales por menores ingresos llamado aportes reembolsables el compromiso dice adelanto de recursos fiscales por menores ingresos llamado aportes reembolsables las recaudaciones municipales por los distintos conceptos de ingresos propios se han visto perjudicadas en el presente año ya lo explicamos y lo revisamos afectando la oportunidad en que pueden financiar sus compromisos institucionales con el propósito de mitigar esta situación se incluyó en la ley de presupuesto del año 2021 una iniciativa de aportes reembolsables financiada financiada por el fisco en el sentido de anticipada en caja para que a través de la firma de convenios suscritos entre la subdera y los municipios se establezcan los montos plazos y demás condiciones que deberán cumplir los municipios receptores en cada caso de acuerdo a la siguiente glosa presupuestaria que dice así atendido los menores ingresos percibidos por las municipalidades durante el año 2020 producto de los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y de las medidas referidas al pago de tributos implementadas durante el año 2020 con cargo a estos recursos se podrán financiar aportes reembolsables a las municipalidades a contar de la fecha de publicación de esta ley estos recursos ingresarán a los presupuestos de las municipalidades para financiar todo tipo de gasto frase que también costó muchísimo instalar la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo mediante resolución visada por la dirección del presupuesto y por la tesorería general de la república fijará los montos plazos que podrán exceder del año 2021 y condiciones incluyendo planes de austeridad que deberán cumplir los municipios para acceder a dicho aporte y demás normas que sean necesarias para su implementación así como para hacer efectivo el pago de los reembolsos al FIS esta resolución tendrá un plazo de 7 días hábiles para el trámite de toma de razón una vez dictada esta resolución cada municipio suscribirá un convenio con la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo visado por la dirección de presupuesto el que establecerá la regulación específica del aporte y su reembolso al FIS la tesorería general de la república deberá informar a la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo dentro de los 15 días siguientes al término de cada trimestre los descuentos para el pago de los reembolsos convenidos por las municipalidades beneficiadas con este aporte la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo deberá informar en forma trimestral dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre respectivo a la comisión especialista de presupuesto en estado de avance de dichos aportes y sus reembolsos para algunos municipios recordarán ya existe desde el año 2010 un programa que se llama desarrollo de ciudades que no es extensivo a todos los municipios del país sino que está surge a raíz de una posibilidad de endeudamiento para recuperar la infraestructura municipal a raíz del terremoto del 2010 y se reserva en ese minuto para los municipios más grandes aquellos municipios que representan el 30% de la población del país por lo tanto no es abierto a todos los municipios nosotros hemos estado desde hace dos años viendo la modificación de ese articulado es un programa que administramos nosotros y que es bastante simple el municipio postula se le hace un checklist de todos los papeles que tiene que presentar por supuesto el proyecto tiene que llevar la visión de Mideso porque es un proyecto grande va a la DIPRES la DIPRES nos da el visto bueno se analizan las finanzas municipales en este otro no se analizan pero en el ciudad sí que tiene que tener una calificación y tiene que tener una capacidad de impuestos territoriales futuros porque se descuenta del impuesto territorial suficiente para poder cubrir el endeudamiento que está asumiendo ese es el desarrollo de ciudades tomando esa imagen a raíz de la propuesta de los propios alcaldes del directorio de la asociación chilena se replica esto con algunas variables en el sentido de que nos entrega la responsabilidad de dictar una resolución es bastante detallado las condiciones que se deben cumplir más o menos y qué se debe hacer para poder tener acceso general donde los municipios deben presentar un plan de austeridad eso está en la ley nosotros no podemos obviarlo si hemos discutido y conversado con las características de este plan de austeridad y tenemos algunos modelos hechos se puede este aporte reembolsable no dice desde dónde se puede descontar nosotros no se puede descontar tanto de la del fondo como municipal como del impuesto territorial por lo tanto ahí se puede ir viendo de qué manera el municipio puede responder eso opera por retención de tesorería por lo tanto se hace un convenio especial con tesorería en fin y ese aporte reembolsable en una reunión con esta misma asociación en el mes de diciembre me hago responsable yo como jefe de edición de municipalidades me consultaron cuando podía estar tramitado y dije con la responsabilidad que me caracteriza y la transparencia que ustedes conocen que yo encontraba muy difícil que estos recursos pudieran estar depositados en las arcas municipales si se alineaban todos los astros antes de fines de febrero sigo sosteniendo los mismos plazos espero no crear pánico como ese día que antes de que termine la frase ya se habían hecho llamadas a altos niveles de gobierno y se me cuestionó yo quiero decirle Gabriel y a todos los que están conectados que si hay algo que nos caracteriza en la subdera y en la edición de municipalidad es hablar con absoluta transparencia desde la praxis desde lo real si tenemos claridad que tiene que dictarse esta resolución que para que se dicte esta resolución tiene que haber acuerdos previos y teníamos que tener claridad del cierre de diciembre para saber cuál era la pérdida real de los municipios y en diciembre se cerró mejor de lo esperado por lo tanto difícilmente podríamos haber tenido el 30 de diciembre estos cálculos hechos hubo que incorporar los saldos y durante toda esta primera quincena de enero nos hemos dedicado a redactarla nosotros redactamos ya una propuesta y esta propuesta tiene que ser visada por DIPRES y por Tesorería para poder sacar adelante luego de eso queridos amigas y amigos viene la etapa de que dictada la resolución nosotros les informamos cuáles son las condiciones o las condicionantes que deben cumplir luego tenemos que firmar los convenios con ustedes finalmente informar a Tesorería para que DIPRES libere los recursos y lleguen a las arcas fiscales debo decir que desde siempre este aporte reembolsable se habló focalizado por eso hicimos un análisis mes a mes en las mesas técnicas y logramos consensuar las cifras siempre se habló de una focalización para aquellos municipios que tuvieran una merma efectiva en sus ingresos propios incluidos Fondo Municipal de un 10% ¿ya? por lo tanto ese monto que calculamos nosotros y que está aparente y abierto porque lo calculamos con la información que ustedes mismos nos dan tendrán acceso a ese aporte reembolsable a aquellos municipios que hayan tenido una merma de sus ingresos propios producto de la pandemia tal como reza la glosa de al menos un 10% esos son los condicionantes que se están regulando en este momento para que el aporte reembolsable pueda seguir curso y nosotros esperamos a la brevedad poder tenerles buenas noticias creo que en la 9 dice exactamente lo mismo y en la 11 ¿qué actividades hemos realizado con respecto al aporte reembolsable? ahí estamos en la 11 bueno nosotros como subdere actualizamos la situación presupuestaria de los 345 municipios del país para determinar cuántos se evidenciaron caídas en sus recursos percibidos dado que la información que los municipios proveen a subdere es solo de frecuencia trimestral se debe recurrir a otras instituciones proveedoras de información como contraloría y tesorería eso lo hemos conversado latamente en las mesas técnicas y así se ha validado subdere y diprés hemos sostenido reuniones periódicas para definir la cuantía de los recursos no queda estipulado en la ley algo que en algún minuto se había planteado pero finalmente no quedó así que hubiera quedado con un monto asociado como es el crédito de ciudades que tiene establecido un monto por ley en la ley de presupuestos dice que se pueden adquirir préstamos reembolsables de hasta 23 mil millones de pesos nunca se ha logrado esa suma y se entrega una caja anual de sobre 10 mil millones para ir entregando los aportes según se vayan solicitando este no quedó con el monto definido los parlamentarios de todos los sectores así lo estimaron nosotros sostuvimos reuniones con el directorio recuerdo perfectamente un día sábado tempranísimo con el directorio de la asociación chilena pero quedó abierto para estos cálculos yo creo que finalmente pudiese ser para mejor también Contraloría nos entrega algunas luces para determinar el alcance y aspectos jurídicos y administrativos de esta norma porque si bien no habla de un reglamento no habla de un reglamento que vaya a tomar razón tuvimos todos esos cuidados para que se entorpeciera lo menos posible el proceso la resolución tiene que ser muy bien detallada porque va a ser la suerte del reglamento de esta disposición a la fecha estamos en proceso de definición de la cobertura de este aporte reembolsable y de qué municipios resultan elegibles y posibles de acceder a estos aportes con eso me refiero a cuántos municipios son los que tienen una caída de más del 10% y hasta por cuánto debería ser ese aporte y finalmente el 2021 si resulta ser el año de gracia y no se descuenta el 2021 y hasta cuánto plazo tienen para poder reembolsarlo si es hasta 4 o si es de 4 hasta 8 en fin se están afinando todos esos detalles solo quiero decirles que de parte de la división de municipalidades de la subvera hemos puesto todo el empeño del compromiso que tuvimos en las mesas para que sea lo más beneficioso posible para los municipios del país el acuerdo número 3 que también es bastante relevante quizás no para todos pero para aquellos que están en el proceso es la postergación de reintegros al fondo municipal por ley de incentivo al retiro el compromiso dice postergación de integros al fondo municipal por ley de incentivo al retiro actualmente se encuentra en aplicación la ley 21.135 que otorga beneficios de incentivo al retiro de los funcionarios municipales dicha norma legal posibilita que los municipios soliciten adelantos del fondo municipal para financiar estos beneficios los cuales se van descontando en el plazo y número de cuotas de cuotas perdón previamente acordado en cada caso para estos efectos se acuerda postergar para el año 2022 las obligaciones financieras comprometidas para el año 2021 de los municipios con convenios vigentes y los que se suscriban en esta o por esta materia esto que se lee tan fácil la verdad que no fue nada fácil pero nosotros nos sentimos muy complacidos de al menos provocar cierto alivio porque como vimos que el fondo como municipal durante el 2020 se vio mermado en esos meses que no hubo saldo bueno la lógica decía vamos y cada mes cuando íbamos a ver cómo se comportaba el anticipo si había recaudación suficiente con tesorería teníamos que mandar la información del descuento de los convenios de incentivo al retorno por lo tanto veíamos que con los descuentos de ese monto se mermaba un poco más el fondo común y de ahí surge bueno veamos entonces esta posibilidad liberemos de los descuentos durante el 2022 perdón durante el 2021 ya que no sabemos cómo se avecina este fondo como municipal en muchas reuniones muchas personas miraron con mucho optimismo el 2021 nosotros siempre fuimos súper austero por las conversaciones con la autoridad de salud de la autoridad de nuestras autoridades de gobierno en que aún cuando se estaba haciendo una muy buena gestión respecto a las vacunas ya había luces de una segunda ola en Europa y en otros países por lo tanto no podíamos no analizar esa situación desde la perspectiva de nuestro pequeño país que aunque estamos aislados y al fin del planeta somos parte de una globalidad por lo tanto siempre pensamos que al menos hasta junio en todas nuestras conversaciones con la diabetes siempre dijimos que por lo menos hasta junio nosotros no veíamos como dirección de municipalidad luces como para tener cuentas mejores y por eso tomamos estas decisiones y las conversamos en la mesa y apoyamos fuerte más esta medida se encuentra plenamente vigente y quiero contarles qué actividades hemos realizado ahí está informamos a los municipios con convenios vigentes hicimos una comunicación personalizada digamos le mandamos a cada municipio un oficio se informó a los municipios con convenios vigentes por adelantos de fondo común por aplicación de esta ley la posibilidad de acceder a este procedimiento eran 32 municipios quienes ya tenían convenios vigentes y a quienes ya se les estaba programando los descuentos o ya estaban con descuentos de estos 32 municipios 23 manifestaron su voluntad de acceder al beneficio y sus dere está gestionando en este momento les está llegando a ustedes un oficio bajo mi firma donde se les informa exactamente las acciones que estamos haciendo para que Tesorería suspenda los cobros y al mismo tiempo a qué correo comunicarse y los pasos a seguir estoy firmando creo que entre ayer y el viernes una cosa así alrededor de 20 deben faltar unos 3 o 4 por firmar hemos gestionado ya 20 convenios nos quedan 3 pendientes y una vez totalmente tramitados Tesorería entonces suspenderá las retenciones durante el presente año yo les quiero decir que la información a Tesorería es prácticamente simultánea así que de los 32 si hay alguno que no nos ha manifestado su voluntad tiene que hacerlo a la brevedad porque si no los descuentos se le siguen hacia pero esto facilita y beneficia bastante el acuerdo número 4 del protocolo habla del reintegro de recursos por aguinaldo de fiestas patrias y navidad no sé si tengo el dato exacto de cuántos lo lograron no lo tengo no sé si pudimos preguntarlo por ahí no lo tengo en exactitud pero yo recuerdo que no era un número considerable de municipios nosotros lo manifestamos varias veces en las mesas y en los encuentros que hicimos con los DAF y con todas las asociaciones a través de este mismo sistema en que por favor recuperaran los recursos de los aguinaldos de fiestas patrias nosotros como subdere oficiamos a todos los municipios del país de la opción que otorga la ley de reajuste de cada año para que hasta 60 días después del pago soliciten el reintegro directamente al ministro de hacienda está la circular lo conversamos en todos los idiomas aún así nos llegan oficios pidiéndonos a nosotros que le reintegremos no es a la subdere no es a la división es directamente al ministro de hacienda así lo dice la ley y lo ha dicho siempre la ley de reajuste de cada año estos requerimientos no deben efectuarse en la subdere solo al ministro de hacienda nosotros la remitimos pero pero de repente pudiera darse que si en el a quien va dirigido no es ministro de hacienda hacienda lo rechace porque la ley es bien clara al respecto este beneficio aplica permanentemente tanto para el aguinaldo de fiestas patrias como para el de navidad ojo con eso porque los que no y como tiene 60 días los que no pidieron el reintegro de lo pagado por aguinaldo de fiestas patrias si lo pagaron el 14 de septiembre tenían septiembre octubre hasta el 14 de noviembre para haber ingresado la solicitud de devolución si no lo hicieron ya están fuera de plazo por ahí surgió un municipio el otro día mandando correos en diciembre preguntando y por qué habían quedado fuera de plazo para el de septiembre quedaron fuera de plazo para el de diciembre no están fuera de plazo queridos amigos y amigas están todavía en plena oportunidad de hacer solo les recuerdo que el plazo que dice la ley es les voy a reiterar exactamente desde el pago 60 días después ya para que tengan claro que esa es la fecha de inicio para ustedes o sea desde el pago 60 días después antes de ese plazo tienen que ingresar la solicitud el acuerdo número 5 pueden haber muchas consultas al respecto yo lo sé sobre todo el tema de aguinaldo de navidad ahí Gastón prepara la artillería para las respuestas que tenga que tenga que dar el acuerdo número 5 tiene que ver con compensación por predio de exento ustedes saben que esto existe desde el año 2015 aproximadamente y históricamente se ha pagado en una o en dos cuotas dependiendo de la decisión que se tome a nivel de subdeiro y gobierno central Gastón me comentaba que en años anteriores se pagaba una primera cuota alrededor de marzo y otra posterior en años electorales se tenía el cuidado especial de pagarlo compensación de predio de exento de pagarlo en dos cuotas para dejar una parte para los alcaldes que venían recién llegando bueno este es un año altamente complejo en materia electoral ustedes lo saben y les va a tocar como funcionarios municipales no solamente enfrentar el cambio de autoridades concejales y alcaldes sino que además hacerse cargo de los procesos como municipios que no es tan simple aún así dada la incertidumbre o la poca certeza que podemos tener frente al desarrollo de la pandemia y esta segunda ola y como las vacunas van influyendo nosotros hemos tratado por acuerdo con la mesa no por decisión unilateral de las UFDRE por acuerdo con la mesa de tratar de aportar la mayor cantidad de recursos en los meses de enero febrero marzo abril para que los municipios puedan partir con suficiente fuerza y recuperarse de aquellos mayores gastos del año pasado y de lo que no pudieron cubrir perfectamente durante el año anterior dicho toda esta introducción el artículo esto es un decreto no esto es una resolución la resolución por predios exentos que es la primera que hemos sacado en el año se encuentra actualmente para toma de razón en Contraloría en cuanto Contraloría nos haga entrega nosotros distribuimos inmediatamente aquellos recursos que esperamos esperamos hacerlo antes del 31 de enero ese fue un poco el compromiso hemos estado insistiendo en Contraloría para que ya pidieron alguna información adicional así que esperamos que debiese tomar terminar el trámite de toma de razón de razón ojalá esta semana y se va a depositar íntegramente en una sola cuota que era lo que quería explicarles a pesar de que este sea un año electoral y que en otras veces se ha distribuido en una en dos y hasta en cuatro cuotas en algunos años anteriores apenas publicada la ley de presupuesto se requirió el servicio de impuestos internos aquí le contamos un poco lo que hacemos porque a veces parece tan fácil y detrás de cada una de estas gestiones hay un tremendo trabajo que nos corresponde hacer para ustedes apenas publicada la ley entonces se requirió el servicio de impuestos internos el número de premio exento del pago de impuesto territorial de cada comuna también en coordinación con DIPRES la programación de caja para tener disponibles los recursos en la fecha comprometida o sea en el mes de enero con la información recibida de impuestos internos elaboramos la resolución correspondiente que determina los recursos por cada comuna y en este momento la resolución se encuentra en támite de toma de razón en contraloría esperamos materializar las transferencias durante la última semana de enero y para transferir y esto es muy importante se requiere que el municipio haya enviado el comprobante de ingreso por los recursos recibidos durante el año 2020 esto puede retardar la distribución de recursos queridas amigas y amigos pero va a depender de ustedes no de nosotros cada municipio debe enviar el comprobante de ingreso de los montos recibidos por concepto de compensación de predios exentos del año 2020 ¿a dónde? a la edición de municipalidades ¿a qué correo? predios exentos creo que hay uno ahí lo vamos está publicado pero está publicado en la página sin ¿dónde deben ingresar o lo pueden mandar por oficio directamente oficio virtual sistema telemático a la oficina de parte de la sub-DN división de municipalidades con tal que lo manden lo antes posible para no retardar ese depósito porque si no tenemos el comprobante de ingreso no lo podemos distribuir ya que este monto está sujeto también a las disposiciones generales de contraloría respecto a fondos del Estado resolución 30 que en cuanto ustedes reciben los ingresos deben mandar el comprobante podemos suponer que se les olvida o que hay mucha gente de vacaciones en fin pero es algo que la resolución 30 es algo más que conocido digamos y nosotros lo que tenemos que hacer es que ustedes lo compren el compromiso número 6 sobre mesas técnicas de trabajo bueno esta es una de ellas pero en realidad hemos sostenido muchísimas mesas nuestro compromiso es mantener una coordinación periódica entre las UDERE y las asociaciones municipales a través del funcionamiento de mesas técnicas de trabajo para el análisis del comportamiento y propuestas de mejora de las distintas áreas de la gestión municipal entre ellas promover el asociativismo realizar las cifras ver el comportamiento del fondo como municipal y mantenerlos al tanto de todo tipo de información que pueda ser de relevancia para ustedes demuestra un botón nosotros todas las resoluciones o dictámenes u oficios de la Contraloría que tienen que ver con algo relacionado con los municipios inmediatamente se las hacemos llegar a los secretarios ejecutivos de las asociaciones municipales hace pocos días ¿me lo contáis tú? es que estoy conversando un poco con Gastón hay algunos temas que queremos adicionales que son como noticias en desarrollo pero hace pocos días nosotros les mandamos a las asociaciones de municipios lo que había resuelto en la Contraloría respecto a un tema que era que se quiso poner en los acuerdos pero finalmente no quedó que era legislar o liberar a los alcaldes que no podían llamar a los concursos por temas de fondos pero hecho el encasillamiento estamos hablando de ley de plantas que hecho el encasillamiento después tenían que proveer las plantas dentro de un plazo determinado y que eso no se iba a poder hacer dentro del año calendario entonces estaban complicados con el notable abandono etcétera etcétera bueno salió un dictamen oficio de Contraloría donde dice que no están obligados a hacerlo durante el año en que se hizo el encasillamiento nosotros inmediatamente lo mandamos a las asociaciones de municipios porque sabíamos que era un tema que habían planteado con mucha fuerza durante las mesas y también lo subimos a la página del CININ y como así hay muchas otras y la que me hace recuerdo Gastón tiene que ver con la posibilidad del pago de los permisos de circulación en dos cuotas aun cuando y ahí está la novedad no se pague durante el plazo conocido por todos históricamente que es al 31 de marzo este acto administrativo que es una es un dictamen de Contraloría del 6 de mayo del 2020 donde nosotros analizamos y efectivamente lo que dice al final después de hacer todos los considerandos el número que tendría que darle la 8772 del 6 de mayo del 2020 la 8772 de Contraloría General de la República para que por favor la tengan presente vamos a mandar nosotros una circular porque también tuvimos que hacer un análisis jurídico con nuestra fiscalía pero finalmente la interpretación que hacía el Departamento de Finanzas era la correcta y que dice finalmente dice por consiguiente en mérito de lo expuesto cabe concluir que los contribuyentes que no renovaron sus permisos de circulación en el plazo ordinario esto quiere decir al 31 de marzo conocido por todos establecido en el mencionado artículo 15 inciso primero pueden igualmente acogerse al inciso segundo de esa disposición pagando dicho impuesto en dos cuotas iguales por lo tanto si alguien llega y concurre a pagar el 3 de abril igual puede acogerse a dos cuotas nosotros tenemos que hacer unos ajustes a la plataforma y me imagino que quienes no usan la plataforma SEM de la Subdere van a tener que hacer lo propio en las suyas porque van a tener porque ¿cómo operaba esto? automáticamente para aquellos que no pagaban al 31 se bloquea la posibilidad de dos cuotas para los que pagaban hasta el 31 queda disponibilizado el pago en dos cuotas estamos hablando de informática desde la plataforma bueno vamos a tener que corregir eso porque aun cuando paguen después del 31 pueden hacerlo en dos cuotas eso es noticia en desarrollo aquí está la resolución y se la vamos a dejar junto con la presentación junto con con todas las resoluciones que trajimos una carpetita para que Gabriel lo tenga presente con todo lo que nosotros hablamos en la presentación está respaldado aquí con un oficio nuestro con el listado de los municipios que hicieron uso con quienes firmaron un convenio la resolución en que se les informó en fin está todo bien respaldadito para que se los puedan hacer llegar las indicaciones a la ley de presupuesto ambas la ley de presupuesto con todas sus gruesas pertinentes oficios míos enviados a las alcaldesas y alcaldes del país para cada tema en fin está todo absolutamente todo aquí a disposición de ustedes espero no haberles dado la lata perdónenme por haber sido tan larga pero es justo y necesario como dice los curitas si quedamos a disposición no sé Gabriel cómo lo tienen programado bueno muchas gracias Pilar Cuevas de la subteres bueno habíamos sugerido a los participantes que hagan preguntas a través del chat no hay preguntas a través del chat pero voy a plantear al menos algunos desafíos ambientales y que vemos nosotros como asociación para ver si coincidimos entre el análisis que estamos haciendo como comisión de finanzas y las percepciones que están viendo ustedes como gobierno de cómo se viene el año estoy pensando preferentemente en los temas externos nosotros vemos para este año algunas amenazas al financiamiento como la siguiente primero es cierto se debe estar comenzando las conversaciones por el financiamiento de los nuevos gobiernos regionales después el por supuesto lo que está vigente el COVID-19 la segunda ola y sus variantes las políticas de ayuda contribuyentes del estado que al menos el año 2020 fueron a costo de ingresos municipales como las postergaciones de patentes postergaciones de cuotas de impuesto territorial también vemos con preocupación que el año 2020 se hicieron dos retiros de 10% de los fondos de pensiones la verdad que esto está en el mundo privado pero andan 30 mil millones de dólares dando vuelta en los bolsillos de las personas que creemos no vamos a tener el mercado no va a tener esa cantidad de dinero no se ve un retiro 3 yo creo que no va a haber retiro número 3 cierto de estos 10% pensando en que ya hay más de 3 millones de personas que no tienen fondos por tanto esta sensación ambiente que vemos nosotros de que hay mucha plata no va a ser tal el año 2021 también estamos viendo cierto que en el programa de recuperación económica del gobierno de los 12 mil millones de dólares que se planteó en junio del año pasado y para 24 meses no está contemplado la participación de los municipios salvo un par de ítems cierto donde hay entiendo 125 millones de dólares ya por otro lado también nos preocupa mucho que se nos viene encima la carrera presidencial y bueno sabemos que los municipios están ahí cierto poco bien atendidos en general para las al momento de las candidaturas presidenciales los municipios son parte del estado a mejorar y cierto por supuesto que se destacan durante las campañas todo lo malo de los municipios en estos momentos tenemos estamos digamos estamos en la temporada de las luces LED que es lo más fuerte que nos está afectando hace pocos días hubo un estudio de eficiencia donde se dice que el 60% del gasto municipal no es necesario para cumplir con los objetivos eso fue publicado por el diario financiero por otro lado tenemos varias elecciones que van a distraer el esfuerzo municipal entonces vemos como asociación que en el ámbito externo hay una buena cantidad de elementos que podrían decir que se va a dificultar la recaudación le preguntamos entonces señora directora ¿cómo lo ven ustedes? estoy hablando de lo interno todavía no lo que pasa dentro de los municipios lo que se nos puede venir de fuera ¿cómo lo están viendo ustedes? parece que mejor parece no, no perdón si es que para que podamos interactuar y es un poco ¿no de abrir la pregunta exacta? ¿no de abrir la pregunta exacta? sí nosotros hicimos hicimos una enumeración de algunos elementos externos que creemos van a rebotar en las finanzas nacionales y van a terminar afectando las finanzas municipales ¿cierto? esto de la menor probabilidad de que el contribuyente termine pagando derechos permisos o bien eventualmente el impuesto territorial que fue el año 2020 el ingreso más estable entonces hicimos una denumeración inclusive de lo que han significado el retiro de los 10% ¿cierto? de los 30 mil millones de dólares que andan a vuelta para un país chico como este es mucha plata y creemos que esta sensación temporal que hay de bonanza en pocos días más no la vamos a ver y probablemente eso va a afectar mucho las finanzas municipales ¿cómo lo ven ustedes? digo desde la desde la área de finanzas ¿cierto? que la división municipalidad es de su interés bueno primero que todo saludarlos a la distancia de verdad antiguos antiguos colaboradores que nos encontrábamos antes en lugares bonitos los que son eligen siempre la H para la temporada pero ahora lo hacemos de manera virtual a la distancia mira nosotros como ya lo decía Pilar cuando se hizo el proceso de estimación del fondo común municipal para el 2020 en diciembre de 2019 fuimos bastante conservadores diría yo y la estimación que nosotros realizamos fue de aproximadamente medio punto 0,5 en general y eso permitió los números que finalmente no obstante la sinuosidad de las recaudaciones que se materializaron o se evidenciaron durante el año calendario pasado permitieron tener este 0,8 y 1,4 de crecimiento que mostraba la presentación en esta vuelta también tuvimos en consideración cómo se avecina la situación y el regreso o esta segunda cepa digamos que se incorpora a nuestro día a día y que hace más incierto digamos el futuro inmediato nos llevó también a tener una conservadora cifra de estimación para el siguiente año los municipios ya deben haber chequeado sus números pero es la forma que creemos que responsablemente podemos actuar frente a una escalada de gastos que evidentemente yo lo he dicho más de una oportunidad en el sistema municipal es donde se da de mejor manera la máxima básica de la economía digamos de que recursos escasos para necesidades múltiples por lo tanto los recursos no van a ser nunca suficientes para la gran cantidad de demandas que tiene que presenta la ciudadanía y eso implica en consecuencia priorizar y al priorizar hacemos lo que más relevante es para nosotros estimamos nosotros que puede haber dependiendo de cuánto dure recuerde que estamos ayer nomás había mucha incertidumbre si regresábamos a fase 1 en la región metropolitana dependiendo de cómo evolucione en lo inmediato yo diría la evaluación que sigue haciendo el Ministerio de Salud en las distintas regiones es cómo vamos a terminar el verano y eso puede gatillar o no nuevas medidas legislativas recuerden el año pasado en esta misma fecha yo les expuse en Valdivia una situación de bastante incertidumbre pero sin saber todavía que había pandemia por lo tanto el no tener como dice Gabriel en este año dos retiros de recursos no sé qué tanto van a van a van a afectar porque fíjate tú que el año pasado cuando se dicta la ley 21.207 que daba la posibilidad de que los alcaldes ejercieran la facultad de no cobro por patentes municipales habiendo salido la ley el día 20 de enero el pago de la cuota 2 de la patente municipal el 30 de enero prácticamente no se evidenció porque probablemente fue poco difundida en esos 10 días pero ya en el mes de julio tampoco hubo un impacto tan grande la medida del decreto de Hacienda que permite postergar el pago de la primera cuota de impuesto territorial de abril para pagar las siguientes tres cuotas tampoco se afectó tanto en la recaudación de abril 2020 y eso permitió que en el mes de mayo hubiese haya habido un gran saldo entonces dependiendo para cerrar dependiendo de cómo se manifieste digamos la situación sanitaria yo diría de aquí a marzo a abril es si es que va a haber nuevas propuestas legales similares a la del año anterior por lo tanto yo sería bastante sería muy arriesgado a aventurar en este momento cómo viene la mano completa yo creo que tenemos que ir monitoreando tenemos que ser conservadores tenemos que por primera vez yo siempre los invito a la responsabilidad en la por un lado en la formulación presupuestaria que es lo que les pedimos cada vez que les informamos los anticipos para que incorporen los montos con nosotros estimados a su respectivo presupuesto porque si ustedes no incorporan los montos nuestros y siguen utilizando muchas veces sobrevalorados montos que incorporaron en el presupuesto en la propuesta que hicieron en octubre de poco podemos colaborar ya entonces una cosa es la responsabilidad en la presupuestación que es seguirnos ojalá con los montos propuestos por nosotros y lo siguiente es la responsabilidad en la ejecución este es un año complicado este es un año especial tenemos año de elección de autoridades una autoridad saliente en muchos por la legislación que no se puede que trataran de dejar lo mejor lo más bonita la casa digamos autoridad entrante que probablemente ya vamos a tener en mayo que van a querer hacer de inmediato cosas nuevas y para todo eso se requieren recursos entonces yo creo que estas mesas técnicas que comentaba mi jefa la continuidad y periodicidad con la que sigamos trabajando va a ir permitiendo transmitirles a ustedes todas las novedades que tengamos acá en Santiago y en Teatino 92 conto con DIPRE tesorería etcétera impuestos internos yo entiendo que también impuestos internos tienen una participación en esta escuela así es que recuerden sigan recordando ustedes que impuestos territorial es la principal pata de la mesa del fondo municipal y mientras mejor puedan trabajar con ese servicio ustedes a través del establecimiento de convenios y una serie de otras materias que puedan conversar con María Alicia cuando ya está esté van a ser de beneficio absoluto para el financiamiento municipal todo lo que Pilar detalló en la presentación recoge las iniciativas que se tuvieron a la vista al momento de idear un futuro inmediato en trabajo colaborativo entre las asociaciones y sus derechos y lo que hizo la presentación no fue más que dar cuenta digamos de cómo ha sido el comportamiento nuestro en términos de el cumplimiento de esos compromisos adoptados así es que ojalá no pasemos por mayores problemas sanitarios a futuro como digo para que no estemos enfrentados a mayores niveles de complejidad financiera eso es Gabriel muchas gracias Gastón un tremendo aliado de los directores de finanzas y de la caja municipal cierto y además gran consejero en todo lo que es la orientación de los temas municipales nosotros por la hora como buenos ingleses de sudamérica estamos en 11.30 horas estamos agradeciendo entonces la audiencia le recordamos a quienes están conectados todavía que a continuación vamos a tener el servicio de impacto internos donde vamos a poner énfasis en el impacto territorial porque tal cual lo dijo Gastón es el colchón sobre el cual nosotros fijamos nuestra estabilidad además decir cierto que en año electoral puede que mucho se nos dificulte el cobrar derechos permisos cierto municipales pero esta otra parte que hace el servicio de impacto interno donde nosotros estamos más distantes cierto el cobro del impuesto territorial y la recuperación de derechos de aseo a través del impuesto territorial desligan digamos a la carga política que tiene acciones de cobranza y cierto puede generar que los municipios terminen muy bien el año nosotros estamos pusimos énfasis en eso y cuando se lo planteamos al servicio al área de avalúos nos preocupaba eso sabemos cierto que ahí hay una estabilidad pero sabemos también que eso puede crecer mucho las posibilidades de generar más ingresos por impuesto territorial de las comunas es bastante grande especialmente en estos temas de parcelamiento que hay donde realmente no hay fines agrícolas derechamente son residenciales casas gigantescas que hay en muchas comunas que no están pagando y la verdad las cosas es que el trabajo en conjunto que luego esperamos nos exponga muy bien el servicio interno nos va a hacer mejorar la caja municipal así que los invitamos para que en media hora más se conecten e invitan a las otras áreas de los municipios que estén conectados puede estar ahí por ejemplo la dirección de obras que tiene mucho que ver con el impuesto territorial entonces agradecemos a los directores de finanzas amigos concejales y alcaldes que vi conectados y despedimos y agradecemos a don gastón collado y a la jefa de división municipalidades de la subdere cierto que nos dejaron clarito como en ello lo que se nos avecina cierto como 2021 gracias también a nuestro secretario ejecutivo que lo veo ahí que está haciendo esta transmisión así que a todos los directores de finanzas y amigos municipales los invito a que media hora más se conecten cierto con lo que va a ser este segundo módulo que es específico de impuesto territorial y que creemos nosotros va a ser la base de financiamiento más estable para este año muchas gracias gracias Gracias. 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 ¿Cómo estamos ahí, Carlitos? Ya se escucha? Se escucha. Perfecto. Adelante. Perfecto. ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? No. Estamos listos para empezar. Ok. Hola, buenas tardes a todos. En honor a la puntualidad, ¿cierto? De los que han ingresado y a los tiempos, el respeto a los tiempos. Estamos iniciando nuestro segundo ciclo de actividad de esta Escuela de Finanzas Municipales en que estamos pensando el año 2021 con las dificultades que creemos van a tener van a ver, pero partiendo de la experiencia acumulada desde el año 2019 y 2020 en que tuvimos que aprender a golpe a enfrentar una baja en los ingresos y entender que estas variables a veces son imponderables, pero este año, como digo, nos sentimos un poco mejor parados. Tenemos ahora con nosotros a Ángela Núñez, ella es la jefa del departamento de tasaciones de la subdirección de avalúos del servicio de impuestos internos. Espero haberlo dicho bien, Ángela. Parece que le apunté. Sí. Entonces, ¿por qué está aquí el servicio de impuestos internos y tasaciones? Porque el año 2020, y desde hace algún tiempo ya, el impuesto territorial es la base más estable sobre la cual los municipios funcionan. El impuesto territorial representa en el fondo común municipal el 40% del ingreso, el 60% del ingreso. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que tenemos que cuidarlo. Normalmente, los municipios entendemos que esta es una actividad que hace el servicio de impuestos internos y tesorería, es un tema medio externo, pero aquí vamos a terminar entendiendo que esto es algo que se hace en forma asociativa, más como una donde el servicio efectivamente cobra los impuestos con tesorería, ¿cierto?, pero ahí nosotros también recuperamos la mayor parte del derecho de aseo que se cobra en Chile. Entonces, tenemos que valorar esto que tenemos, pero nosotros pensamos además que hay que hacerlo crecer. O sea, el año pasado, 2020, fue ahí la base de nuestro financiamiento y nuestra estabilidad, pero pensamos que este año, si hacemos las cosas bien, nosotros tendríamos que crecer a pesar de las dificultades. Entonces, vamos a ver con Ángela, ¿cierto?, del servicio de impuestos internos, cómo hacer esto. Antes sí, porque quedamos pendientes en la mañana, vamos a ver el saludo que preparó el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Puerto Natales, don Fernando Paredes, ¿cierto?, se lo debíamos en la mañana y va ahora a continuación. Así que nos da un segundito, Ángela, y vemos este video de un minuto. En primer lugar, quiero saludar de manera muy cariñosa y afectuosa a todos quienes están participando en las escuelas de verano que organiza la Asociación Chilena de Municipalidades. Comentarles, queridos amigos y amigas, que el equipo técnico y los profesionales de nuestra Asociación Chilena de Municipalidades han trabajado para poder preparar capacitaciones a ustedes, principalmente en el ámbito municipal. Obviamente que estamos en un año muy distinto. Son escuelas de verano, de manera virtual, que esta pandemia nos ha planteado una situación distinta. Pero claramente, hoy día más que nunca, necesitamos capacitar a nuestros funcionarios. Necesitamos capacitar a nuestros concejales y concejalas. Y necesitamos, por cierto, también capacitar a nuestros alcaldes y alcaldesas. El mundo municipal no puede parar. Tenemos que estar en constante capacitación para poder también enfrentar los distintos desafíos que nos demanda la comunidad en todo nuestro territorio. Hoy día, el mundo globalizado también exige mayor capacitación. Por eso que yo me alegro a montones como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y, por cierto, representando a nuestro directorio. Y lo más importante, representando a cada uno de los funcionarios y profesionales de nuestra asociación que con mucho cariño y esfuerzo hemos preparado una batería de capacitaciones que espero les sirvan para que después ustedes apliquen sus conocimientos en solucionarles los problemas reales que tiene la gente en cada uno de su territorio. En nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades, sean todos muy bienvenidos y les deseo mucho éxito en estas jornadas de capacitaciones que están preparadas con mucho esfuerzo para todos ustedes. Bueno, habiendo recibido ese saludo de nuestro presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, damos paso entonces a Ángela Núñez, del Servicio de Impuesto Interno, para que nos oriente respecto de este tremendo aliado que tenemos nosotros, que es el impacto territorial. Adelante, Ángela. Hola, buenas tardes. Antes que todo, me gustaría agradecer esta instancia de participación en nombre del Servicio de Impuestos Internos. Consideramos que es algo muy importante que nuestras organizaciones funcionen juntas y ojalá avancemos lo más posible en la integración de los datos para conseguir, ¿cierto?, una mejor recaudación del impuesto, ¿ya? La presentación se basa principalmente en lo que significan, ¿cierto?, los reavalúos de todas nuestras propiedades y cómo diferentes aspectos en los cuales ustedes intervienen pueden hacer que estos procesos de reavalúo y la consecuente mejora en las contribuciones sean mucho mejor, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que es un proceso de reavalúo? Un proceso de reavalúo es la actualización masiva y simultánea de todos los valores o avalúos fiscales de las propiedades de nuestro país, ¿ya? Nosotros tenemos tres tipos de reavalúo. El primer tipo de reavalúo es el tipo de reavalúo de los bienes raíces agrícolas, que nosotros les decimos la primera serie. Estos son los bienes raíces que están destinados a usos agropecuarios o forestales o que se dedican a la extracción de materias primas, ¿ya? Por ejemplo, una planta celulosa, un gallinero. ¿Ya? Esos reavalúos ocurren cada cuatro años y el último que tuvimos fue el año pasado. El primero de enero del año 2020 entró en vigencia el último reavalúo agrícola. El segundo tipo de reavalúo que nosotros tenemos es el de todas las propiedades no agrícolas del país, ¿ya? Estas son la mayor cantidad de propiedades, si bien son mucho más pequeñas que las propiedades agrícolas, corresponden a todo lo que no significa agrícola. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos habitacionales, que son más del 80% de nuestro catastro. Tenemos también comerciales, tenemos sitios no edificados, industrias, oficinas, bienes públicos, etc. ¿Ya? Y finalmente tenemos un subconjunto de las propiedades que se reavalúan todos los años. Se me olvidó decirles, las propiedades no agrícolas se reavalúan también cada cuatro años, pero van en años alternados a los de las propiedades agrícolas. Esto quiere decir que cada dos años, como servicio de impuestos internos, tenemos un gran reavalúo, ya sea del mundo agrícola o sea del mundo no agrícola. Y todos los años tenemos un reavalúo más pequeño, pero que impacta mucho, mucho en la recaudación. Ese reavalúo es el reavalúo de las propiedades o sitios no edificados. ¿Ya? Esas propiedades son mucho menos, son alrededor de 140.000 a nivel nacional, pero tienen una ventaja respecto de las otras, para fines de contribución, en que su contribución está dispuesta por ley que sea el doble, es decir, está con sobretas. El último reavalúo que tuvimos de sitios no edificados entró en vigencia el 1 de enero de este año, ya, y es del año 2021, y si bien tenemos los nuevos avalúos, todavía estamos en proceso de emitir las nuevas contribuciones. ¿Ya? Bien, como les contaba, nuestro país, ¿cierto? Todos nuestros bienes raíces se dividen en serie agrícola y serie no agrícola. La serie agrícola es la que más territorio abarca, abarca más del 80% de nuestro territorio nacional. Sin embargo, tiene muchos menos roles que la serie no agrícola. La serie agrícola tiene casi un millón de roles a nivel de todo Chile, ¿ya? Y aproximadamente tiene un avalúo fiscal de 36.000 millones de dólares. ¿Ya? La contribución anual de estos predios que se reparten a lo largo de todo nuestro territorio es de 105 millones de dólares. ¿Ya? Por otra parte, tenemos la serie no agrícola, la cual se concentra principalmente en nuestros centros urbanos, y que tiene muchísima más cantidad de predios. En esta serie nosotros concentramos 7 millones de predios, ¿ya? 7,2 en este momento, y es la que más crece. Esta tiene un avalúo fiscal de 358.080 millones de dólares, ¿ya? Y la contribución anual de todos esos predios significa nada más ni nada menos que 1.846 millones de dólares al año. Estos millones de dólares al año van en directo beneficio de las municipalidades de todo Chile. Los reavalúos históricos que se han realizado, ¿ya? Acá tenemos los últimos que se han realizado desde el año 77 en adelante, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hubieron algunos años, sobre todo antes del 2004, en que tuvimos muy poquitos reavalúos, ¿ya? Eso hace que la entrada en vigencia de un reavalúo sea mucho más dolorosa para nuestros contribuyentes, porque en todos esos años se junta una gran cantidad de plusvalía. La plusvalía es el valor que va ganando un terreno por las mejoras que el Estado o que algunos particulares pueden hacer en el entorno público. Por ejemplo, luminarias, pavimentación, servicios sociales, bonos, también entra ahí todo lo que es educación pública, trazada de transporte urbano, como redes públicas y también, ¿cierto? Cobertura de policía, salud y servicio básico para las viviendas. Esa pulosvalía que se va ganando en todo el territorio se recoge en estos reavalúos, en donde nosotros lo que hacemos es un estudio de cómo está el mercado inmobiliario, ya sea de los agrícolas como de los no agrícolas, y ahí elaboramos y definimos los nuevos valores, tanto de terrenos como de construcciones. Cuando los reavalúos son más seguidos, esta diferencia de valor entre un reavalúo y otro no es tan grande, por lo tanto, permite hacer aumentos descalonados que no impactan tan fuertemente en la población. ¿Ya? Bien. ¿Qué son las contribuciones? Sobre los avalúos, ¿cierto? Nosotros tenemos aplicado un impuesto. Este impuesto es el que conocemos como contribuciones, y es el que va en directo beneficio de las diferentes municipalidades. Aquí hay un gráfico en el cual se ha estado actualizado hasta el año 2019, en el cual las contribuciones o impuesto territorial, como le decimos en el Servicio de Impuestos Internos, correspondía a aproximadamente un 43% del ingreso, de lo que significaban los ingresos para un municipio. El otro 38% lo consideramos los permisos de circulación, que también se definen en el Servicio de Impuestos Internos en el Departamento de Transición. Por lo tanto, el llamado es a que ustedes le den, por favor, la importancia que reviste a las contribuciones, ya que estas significan ingresos seguros para sus municipalidades. Luego estas contribuciones van al Fondo Común Municipal, se reparten, ¿cierto? En general, casi todas las municipalidades aportan un 60% de sus ingresos al Fondo Común Municipal, excepto Santiago, Providencia, Vitacurí y Las Condes, quienes aportan el 65%. ¿Ya? Todo lo que se recauda en esas municipalidades, el 60% o el 65%, va al Fondo Común Municipal y se redistribuye. Esto después puede ser utilizado por ustedes en los programas municipales que consideren pertinentes. Este año que recién pasó, ¿cierto? Nosotros tuvimos un proceso de declaración municipal de sitios no edificados, pozos, lastreros y propiedades abandonadas. Hace un tiempo, para hacer el reavalúo de sitios no edificados, se dictó una ley, que es la 21.078, en donde se estableció que los municipios eran las entidades encargadas de informarnos a nosotros, al Servicio de Impuestos Internos, cuáles predios tenían que ser reavaluados cada año. Estos son los predios no edificados. ¿Ya? Acá yo les estoy mostrando un pequeño resumen de toda la normativa asociada al proceso de declaración de sitios no edificados que nosotros hemos dictado. Sin embargo, la más importante para efectos de esta presentación es la resolución 123 del año 2019, en la cual se establece el procedimiento, según el cual ustedes pueden informarnos a nosotros cuáles son esas propiedades. Para estos efectos, el servicio ha dispuesto en su página web una aplicación en donde ustedes pueden ingresar y declarar cuáles son los predios sobre la base de una nómina que nosotros hemos dispuesto, que son los que cumplen con los requisitos de ser sitios no edificados. En esta nómina, si alguno no coincide, ¿cierto? Eso se elimina de la nómina y pasa por un proceso de fiscalización por parte del servicio. Y si les faltan predios, ustedes tienen la posibilidad de solicitar el ingreso mediante la creación de una orden de trabajo, que es una solicitud, para que nosotros revisemos las condiciones del predio que ustedes están mencionando y lo ingresemos en la nómina siguiente. Este año, que fue, o sea, perdón, el año recién pasado, que fue el año 2020, nosotros enviamos en estas nóminas a todas las municipalidades del país 138.267 predios, de los cuales nos volvió la respuesta de ustedes que 129.000 aproximadamente tenían que reevaluarse y que de ellos 100.000 tenían la posibilidad de aplicarse sobre tasa. Nos informaron también que teníamos 8.400 predios de los cuales nuestro catastro y el de ustedes no coincidía, por lo tanto, era probable que estuvieran edificados, que estuvieran subdivididos o que estuvieran fusionados y nos hacían la observación para que nosotros modificáramos nuestro catastro. Y finalmente, también tuvimos una cantidad de 347 predios que nos solicitaban ingresar. Hemos mejorado el año 2020 respecto del año 2019, ya que el año 2020 declararon 321 municipios versus el año 2019, en donde declararon 294. El llamado es a que ojalá todos ustedes declaren, ya que nosotros recibimos la información, podemos actualizar nuestro catastro y además ustedes conocen qué es lo que nosotros estamos teniendo en cuenta para reavaluar. Con ese fin, con el fin de informarles a ustedes cuáles eran las condiciones para sitios notificados, ayudarlos con el uso de esta aplicación, y también, ¿cierto?, recoger sus dudas, durante octubre y hasta el 2 de noviembre del año pasado, se dictó un curso e-learning con material de apoyo, foros de consulta, videos, y contó con una amplia participación de funcionarios municipales pertenecientes a 338 comunes. En total pudimos capacitar a 442 participantes. Les agradezco muchísimo el tiempo que para esos participantes significó de dedicarles a este curso, pero nosotros como servicio vimos las mejoras en la declaración, que más adelante se las voy a comentar, y que también van en directa mejora de las contribuciones que ustedes pueden percibir. Además de esta declaración, para que se haga un buen reavaluo y esto tenga un buen impacto en las contribuciones y finalmente le cobremos al contribuyente lo que corresponde, ni más ni menos, nosotros dependemos del proceso de actualización catastral. ¿Qué es lo que significa tener un catastro actualizado? Significa que el predio lo tengamos de acuerdo a la realidad, tanto en lo que está construido, como en sus metros cuadrados de terreno, y también respecto a quién es el dueño. Para eso, nosotros dependemos principalmente de tres fuentes de información, las cuales son los notarios y conservadores, los municipios y los contribuyentes. Permiso. Las diferentes notarías y conservadores a lo largo de todo Chile nos informan en línea todas las transferencias que tenemos de bienes raíces, tanto cuando están hechas en notaría, el primer trámite, ¿cierto?, como cuando ya están inscritas en el conservador de bienes raíces. Por otra parte, ¿cierto?, ustedes nos informan a nosotros permisos, recepciones finales, loteos y subdivisiones, así como patentes municipales y otras consideraciones, como por ejemplo, concesiones, etcétera, ya a nosotros. Y finalmente, los mismos contribuyentes nos informan de acuerdo a sus modificaciones, aquellas que, por ejemplo, no han regularizado, o también cuando se han realizado demoliciones o cosas que no están dentro de lo que el municipio maneja. Con toda esa información, nosotros actualizamos el catastro, ¿ya? Sin embargo, el año pasado, producto de las 291 declaraciones del año 2019, nosotros vimos que ustedes nos habían dicho a nosotros que teníamos aproximadamente 7.000 predios que no estaban de acuerdo al catastro, ¿ya? Y para ellos buscamos nuestros respaldos de información y tampoco teníamos información municipal al respecto. Por lo tanto, el 22 de octubre del año 2020, se enviaron correos electrónicos a 174 municipios solicitando la información de esos predios que ustedes nos estaban declarando que no estaban de acuerdo con nuestro catastro. ¿Qué puede ser? Que estaban subdivididos, fusionados, o que tenían edificación. ¿Ya? Y de esos hemos tenido 107 solicitudes de actualización catastral. En general, es una poca respuesta porque en realidad, a pesar de que nosotros enviamos 174 correos electrónicos, muchos de ellos contenían mucho más de un caso. ¿Ya? Por lo tanto, el llamado de esa, ojalá, ¿cierto? En los casos en que nosotros les hemos solicitado información, porque no tenemos ninguno al respecto, nos faciliten esa información para que podamos actualizar de mejor manera este catastro. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando un predio es declarado siniestrado o que está en construcción con permiso de edificación, necesitamos contar con los documentos municipales para poder, ¿cierto? Actualizar catastralmente esa propiedad. Bien, aparte de notarios y conservadores, nosotros también recibimos la información de las diferentes municipalidades, de los ministerios, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, de la CONAF, del SAC, de los bancos, de las inmobiliarias, de la Corporación de Desarrollo Indígena, ¿cierto? Y de otras entidades, así como también de la tesorería. Con todo eso, construimos nuestro catastro. Aquí hay un pequeño esquema de cómo se actualiza el catastro de las construcciones, ¿cierto? Desde las solicitudes de permiso en la Dirección de Obras Municipales y la obtención de permiso, ustedes nos envían la recepción de esas viviendas o de ese proyecto y nosotros, ¿cierto? Mediante la aplicación que ustedes tienen, podemos revisar si esto cumple o no cumple los requisitos para actualizar automáticamente o si no, se le asigna un tasador del Servicio de Impuestos Internos y se actualiza catastralmente. Hay algunos que pueden ser realizados de manera automática, como por ejemplo una subdivisión muy sencilla. En general, aquellos procesos que son proyectos que son más grandes siempre necesitan un tasador. Bien, cuando no tenemos recepción final, nosotros revisamos dentro de los permisos de edificación y pueden pasarnos dos cosas. Puede pasarnos que el contribuyente declara que su catastro no está al día y que necesita que se actualice o nosotros, mediante un plan de fiscalización que podemos haber diseñado, identificamos esta propiedad que posee un permiso pero que no está recepcionada. En esos casos, nosotros generamos una orden de trabajo, ya sea por petición del contribuyente o por plan de fiscalización, se asigna un tasador y se actualiza el catastro. Y luego, también tenemos cuando no hay recepciones finales, también puede pasarnos lo mismo, ¿cierto? Pueden ser certificados de regularización, puede ser el contribuyente o puede ser un plan de fiscalización, lo que lleva finalmente a actualizar el catastro. Y también acá, para que ustedes sepan, ¿cierto?, cómo nos llega la información a través de los conservadores de bienes raíces, es a través de una aplicación en línea que trabaja con un formulario que se llama 2890, el cual se llena cada vez que hay una transferencia de un bien raíz, ¿ya? Ahí se llena y eso electrónicamente nos llega en línea a nuestras bases de datos y ahí nosotros podemos identificar si es que además de cambiar el propietario del bien raíz, tenemos que, por ejemplo, eliminar exenciones o aplicar exenciones o hacer las modificaciones catastrales que sean necesarias. Bien, producto del bien de documentos municipales, nosotros tenemos el primer semestre del año 2020, recibimos en total de parte de los municipios 35.237 documentos municipales y el segundo semestre bajó bastante, tuvimos solamente 12.952. Nosotros pensamos, ya, queremos creer que esto se debe principalmente a la pandemia, ¿ya? Sin embargo, la solicitud es que este envío no cese, ¿ya? Que ustedes nos hagan llegar, por favor, todos los documentos municipales que tramiten para que no nos vayamos quedando con trabajo después que nos pueda llegar de golpe, ¿cierto? Cuando la pandemia se termine. Bien, el revolución que entró en vigencia este año, ¿cierto? Hace, ataca a los bienes raíces que no están construidos y que se ubican dentro del límite urbano, ¿ya? Dentro del límite urbano y también dentro de las zonas de extensión urbana, que también están dentro del límite urbano, ¿ya? Sin embargo, la sobretasa a los predios que se reavalúan solamente está aplicada a los predios urbanos, no a los que están en extensión. Eso quiere decir que pagan el doble, o sea, si por su avalúo le tocaba pagar un millón de pesos, va a tener que pagar dos, ¿ya? Por lo tanto, es importante que la declaración municipal nos indique cuando el predio le corresponde sobre tasa, porque eso significa que vamos a estar cobrándole correctamente al contribuyente. Bien, ahora que terminamos nosotros el reavalúo 2021, vienen pasos muy importantes para que esto termine siendo sancionado, ¿ya? La ley 17.235 de impuesto territorial indica que se debe hacer perdón, ahí dice exhibición falta, está mal escrito, disculpa, ¿ya? indica que se debe hacer una exhibición de los roles de avalúo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en poco tiempo más, en cuanto estén definidas las contribuciones del reavalúo que lanzamos recién, les vamos a enviar a todos ustedes un correo, ¿ya? Según los correos que ustedes tengan en nuestras bases de datos, ¿ya? Si estos correos no están actualizados, que nos pasa frecuentemente, solicitamos a ustedes que por favor nos indiquen cuál es el correo, pero por lo menos tenemos un correo de cada municipio y en algunos casos tenemos cuatro, ¿ya? A todos ellos, sea uno, sean cuatro, vamos a enviarles un correo avisándoles, ¿ya? Que vamos a necesitar que ustedes por favor nos mandaten para publicar. Con esto les ahorramos un trámite. Años anteriores las municipalidades tenían que publicar en un diario que los roles estaban en exhibición. Nosotros como Servicio Impuesto Interno calculamos que el hecho de que ustedes publicaran cada uno por separado salía aproximadamente 200 millones de pesos, ¿ya? Porque cada pequeño aviso se sumaba. Todas las municipalidades tenían en alguna mayor o menor medida un problema con esta publicación. Por lo tanto, lo que pedimos desde el año pasado, desde que tuvimos que exhibir en pandemia el último de los reabalúos, ¿ya? Les pedimos a ustedes un mandato. Un mandato en el cual ustedes nos mandatara para hacer esta publicación en el diario y nosotros hicimos una sola gran publicación. La idea es repetir este año eso que fue bastante exitoso, ¿ya? Y hacer una sola publicación, evitarles a ustedes los gastos y nosotros concentrar todas, todas las publicaciones en un solo gran aviso a la comunidad. También les vamos a decir el día en el que esta publicación va a estar en el diario y en qué diario se va a hacer. Pero, por favor, estén atentos. Vamos a enviarles un correo en que les vamos a solicitar un mandato porque si no, no podemos hacer la publicación. Hubieron municipalidades que el año pasado se nos quedaron afuera y en ese caso ellas deben hacer cada una su publicación, pagarla, tramitarla, etcétera, ¿ya? Y después de que nosotros publiquemos en el diario les vamos a solicitar que ustedes exhiban en su página web los roles, ¿ya? Puede ser en página web o puede ser de manera física en las dependencias del municipio. El año pasado en muchos casos hicimos la publicación en página web. Yo diría que en el 98% de los casos la publicación fue en página web. Dadas las mismas condiciones de pandemia creemos que es lo mejor que podamos hacer la exhibición en las páginas web de ustedes, ¿ya? Y además de esto que ustedes cumplen con exhibir en el municipio, nosotros como servicio les enviamos a los contribuyentes cartas a cada uno de ellos, dejamos disponible un portal web en donde les explicamos lo que es el reavalúo, enviamos correo electrónico a nuestros contribuyentes y también, ¿cierto?, hacemos la publicación de la nómina de roles de cada reavalúo, ¿ya? La exhibición en la página web, que también coincide con la nuestra, es durante un mes completo. Si esta exhibición no se hace, más de alguien podría decir que estamos en incumplimiento de debes, es una obligación del municipio, ¿ya? ¿Y qué es lo que puede pasar? Puede pasar que sea considerado que su reavalúo no es válido. Eso es muy complicado porque nunca nos ha tocado que tengamos que reversar uno, ¿ya? Y para eso, y eso significaría para la municipalidad en cuestión no recibir las contribuciones de ese reavalúo. ¿Qué reavalúos tenemos vigentes hoy? Por una parte tenemos el reavalúo general del año 2018, ¿ya? En el cual revaluamos todas las propiedades no agrícolas, habitacionales y no habitacionales. Este portal está disponible en el servicio de impuestos internos para que ustedes lo consulten. Aquí, en esa ocasión, nosotros reavaluamos un total de 6,6 millones de predios, ¿ya? Subimos el aumento de avalúo, el incremento de avalúo fue de un número muy, muy grande, 66.166.125.100 millones, ¿ya? de pesos. Y el giro total ya fue de 581.721.469 pesos. Me faltan ceros. Esto es como la cuenta de la teletón. Pero es mucho, mucho, mucho dinero. ¿Ya? Ahí están los números. Por favor, disculpen que yo no sé leer muy bien tanto cero. ¿Ya? Y también acá están los resultados totales del reavalúo 2018. En total se incrementó el giro un 6,7% y eso se distribuye, ¿cierto? Quiere decir que de un año a otro ustedes tienen ese incremento de lo que recibían. No es parejo, hay comunas que suben más los valores, hay comunas que suben menos, pero en general no hay ninguna que no suba. Eso es como línea general. La tierra generalmente siempre se aprecia. Es muy difícil que no. Son casos puntuales. ¿Ya? Y el año 2020, como les había contado, ¿cierto? Fue el reavalúo de los bienes raíces agrícolas. En este, ¿cierto? También nosotros tuvimos un aumento importante, ya tuvimos un giro de 41.000 millones de pesos, ya un incremento de avalúo del orden de los 14 millones, ya miles de millones y más de 900.000 predios afectados. Este reavalúo significó un incremento impresionante del avalúo. de las propiedades agrícolas, ¿ya? Un 92% de incremento de avalúo. ¿Ya? Sin embargo, en giro se subió solamente un 5% el impuesto a nivel nacional. ¿Ya? Finalmente, sitios no edificados, ¿cierto? Año a año se van actualizando. Vamos a dar los resultados totales del rado de los sitios no edificados 2020, ya que el de las contribuciones 2021 todavía no está. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, sitios no edificados en giro es mayor que el agrícola. ¿Ya? Y esto es principalmente producto de la sobretasa. Teníamos cuarenta y tantos millones en el agrícola, aquí tenemos 78.000. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que le den interés a esa declaración anual. ¿Ya? Y solamente son 120.000 premios. Bien, contarles, ¿cierto? Que acá están los resultados. Si ustedes quieren revisarlos en detalle, están en cada una de las páginas del Servicio de Impuestos Internos. El próximo revalúo que tenemos en portada, ¿cierto? Es el revalúo general no agrícola del año 2022. Se dice 2022, pero entra en vigencia el 1 de enero. Por lo tanto, nosotros durante todo este año vamos a estar trabajando en las diferentes oficinas a lo largo de todo Chile para actualizar la valoración de 7,2 millones de predios, ¿ya? Y los cuales en este momento, ¿cierto? Tienen un avalúo de 358.000 millones de dólares, ¿ya? Y una contribución anual de 1, perdón, de 1.846 dólares. Millones de dólares, perdón. ¿Ya? Estamos hablando de millones de dólares. Por lo tanto, este tiene bastante impacto, ¿ya? Si bien nosotros hemos observado que el mercado inmobiliario no necesariamente va a tener subidas como las que ha experimentado en la anterioridad y que se está comportando un poco distinto que otras veces, principalmente producto de la pandemia y del teletrabajo, igual es un proceso que significa el incremento de las contribuciones y, ¿cierto? Y también nos demanda a nosotros y también a ustedes que estemos muy bien relacionados para tener un intercambio de información de tal manera de hacer un buen reavalúo, ¿ya? Nosotros en este reavalúo vamos a incorporar, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios que se han realizado ampliando límites urbanos o que se han realizado, ¿cierto? en zonas en zonas de extensión urbana durante estos cuatro años que han pasado desde el último reavalúo del 2018, ¿ya? Esas zonas van a incorporarse, van a tener nuevas áreas homogéneas que son los pedacitos, ¿cierto? en los cuales nosotros subdividimos todo el territorio nacional y para ello vamos a hacer un nuevo estudio de valores. También contaremos con un nuevo estudio de valores de construcciones el cual se actualizará según las condiciones que hay ahora en el mercado, ¿ya? respecto de los valores de costos de reposición de las diferentes calidades y materialidades que las construcciones en Chile tienen. ¿Ya? Y un poquito de número para que veamos, ¿cierto? cómo ha ido evolucionando esto. A mí me gustaría que viéramos juntos este gráfico, ¿cierto? En este gráfico mostramos desde el año 2014 hasta el año 2021 la cantidad de predios que son sitios no edificados, esto es, que se reevalúan año a año, ¿cierto? Y me gustaría mostrarles que hay una clara tendencia al alza hasta el año 2018. Entre el año 2018 y el año 2019 ingresó la modificación de la declaración municipal por la ley 21.078. Esta hizo que nosotros tuviésemos que preguntarles a ustedes cuáles eran sitios no edificados y pasamos de tener 131.000 predios para revaluar a tener 124.000. Fue una caída bastante brusca. ¿Ya? Eso a nosotros como servicio igual nos sirve. ¿Por qué? Porque en muchos casos ustedes nos estaban alertando que teníamos diferencias catastrales. Sin embargo, no todo ello eran diferencias catastrales y en algunos casos podía deberse a que no estuviéramos hablando de lo mismo al hablar de un sitio no edificado. ¿Ya? El año 2020 este número cayó más todavía y llegamos a 120.000 predios considerados como sitios no edificados después de la declaración de ustedes. Por lo tanto, en el año pasado hicimos esta capacitación para que estuviéramos hablando de lo mismo cuando hablamos de un sitio no edificado. Eso permitió que en este proceso de declaración en vez de 120.000 predios tuviéramos 123.000 casi 124.000 predios para revaluar y que estuviéramos todos hablando homogeneizadamente ¿cierto? Según nuestros criterios de un sitio no edificado. ¿Ya? Eso hizo que volviéramos a tener una curva ascendente pero también que tuviéramos una mayor claridad de lo que estábamos hablando y cuál era la información que nos estábamos traspasando. Eso es muy importante porque los resultados de los revalúos anteriores ¿cierto? Indican que a medida que va subiendo la cantidad de predios ¿cierto? Hasta el año 2018 el avalúo ya iba siguiendo esta curva en ascenso ¿ya? Sin embargo cuando esto se estancó nuestra curva de avalúo y de giro se estancaron también ¿ya? Por lo tanto hay una directa relación en la calidad de la información que ustedes nos remiten a ustedes en el giro que nosotros les podemos después devolver a sus municipalidades ¿ya? Bien acá está la evolución de los avalúos ya en miles de dólares y ustedes pueden ver que los grandes saltos que tenemos acá en los avalúos están dados principalmente ¿cierto? por el revalúo no agrícola no habitacional del año 2013 que sería el primer peldañito que subimos ¿cierto? Uno mucho más grande con el revalúo no agrícola del año 2018 y finalmente un peldaño más discreto pero peldaño ¿cierto? en el revalúo del año 2020 que fue agrícola con sitios no edificados ¿ya? ahí está separado celeste son los predios no agrícolas y naranjo son los predios agrícolas y cómo ha aumentado su avalúo en general los predios agrícolas tanto en participación en número de predios como en monto de los avalúos son los menos dentro de nuestro catástrofe pero son bastante importantes igual hay muchas comunas que tienen mucho más predio agrícola que predios no agrícolas ¿ya? y acá está el número en la evolución del número de predios si ustedes se dan cuenta los predios agrícolas aumentan muy discretamente a lo largo de los años y los predios no agrícolas aumentan bastante más bastante más fuerte en la pendiente entre el año que tenemos acá que es el 2008 y el segundo semestre del 2020 perdón aquí está repetida la de los avalúos bien muchas gracias no sé si tienen algunas dudas ¿Angela? ¿me preguntas? sí perfectamente bueno quiero agradecer tu presentación pero me gustaría insistir digamos en 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 esto que yo decía al principio la concientización del trabajo en conjunto ustedes tienen convenios con municipios con municipalidades específicas pero también tienen convenios con grupos de municipalidades tratando cierto de facilitar este vínculo entre municipios cierto y especialmente los departamentos de obra para la mejora para la mejora de la información ¿qué puede decir de eso? digamos que nosotros creemos que también está por ahí parte de lo que nos interesa que le llegue a los municipios bueno nosotros tenemos en este momento nosotros habíamos partido con 180 convenios el año pasado pero hemos ido cada vez incorporando más ¿ya? los convenios municipales son una asociación entre la municipalidad y el servicio de impuestos internos que permite muchas cosas ¿ya? principalmente el intercambio de información tanto de los permisos como de las recepciones finales el conocimiento del territorio que aporta una oficina de convenio también en muchos casos sobre todo en aquellas municipalidades que están más retiradas significa para los contribuyentes no tener que hacer grandes viajes a la oficina del servicio que puede ser la sede regional el servicio de impuestos internos no necesariamente y de hecho no en todas las municipalidades tiene una sede y en algunos casos esto es bastante dramático porque la gente tiene que viajar mucho ¿ya? las oficinas de convenio municipal en algunas municipalidades nosotros tuvimos comentarios al respecto han significado el incremento de sus contribuciones en forma muy sustantiva ¿ya? porque permiten la actualización catastral ¿ya? yo sé que muchas veces el fondo común municipal puede parecer que tiene algunas ¿cierto? algunas condiciones que no favorecen la idea de que uno tenga que tener el catastro actualizado como el hecho de contar los precios exentos pero me gustaría contarles que cada vez que uno hace un reavalúo el monto de la exención sube también por lo tanto no necesariamente al mantener el catastro actualizado van a perder la cantidad de precios exentos sino que van a tener más actualizado el catastro y van a tener mejor información de sus contribuyentes sin necesidad de que esto signifique que lleguen menos recursos por el fondo común municipal al revés van a tener más recursos propios y nosotros como servicios vamos a estar haciendo mejor nuestra labor porque le vamos a estar cobrando lo que corresponde a cada contribuyente angela mira una de las inquietudes que también se ha visto en los programas de denuncia digamos tiene que ver con estas parcelaciones que bueno aquí la mayoría de los municipios tienen esta característica de que hay propiedades rurales entonces hay mucha gente que usa el argumento de propiedad agrícola cuando realmente es una parcela de agrado y realmente residencial frente a eso como podemos orientar digamos para que nuestro trabajo y el trabajo de los municipios vaya a la esencia de lo que debe ser ese proceso que se resuelva de manera rápida porque hay casas muy lindas y grandes que no tienen nada que ver con digamos con una mejora ni una casa de emergencia o sea directamente son propiedades a las que le debe caber el impuesto territorial claro efectivamente nosotros hemos también desarrollado planes de fiscalización pero a todas luces no es suficiente si no nos aliamos con ustedes el conocimiento del territorio lo tienen más que nada en las municipalidades nuestros trazadores también pero es ineludible el hecho de que necesitamos aliarnos de mejor manera ¿qué es lo que nosotros consideramos que es un predio agrícola es aquel que tiene ¿cierto? producción de tipo agrícola agropecuaria o forestal ¿ya? eso es lo que es un predio agrícola en otras condiciones ¿cierto? un predio por ejemplo pleno desierto que no tiene ninguna clase de desarrollo puede ser considerado agrícola porque la clase 8 que es la clase de terreno que no tiene ningún aprovechamiento como puede ser desierto riscos rocas del mar no sé todo lo que son los roqueríos que hay en el archipiélago ¿cierto? del cabo de horno etcétera eso es clase 8 eso es también parte de la agrícola pero es lo único que puede no tener desarrollo agroindustrial todo lo demás todas las otras cosas que nosotros consideramos dentro de la primera serie es porque tienen alguna clase de explotación agrícola ¿ya? tanto forestal como agropecuaria o como agrícolas por asimilación que nosotros les decimos que son aquellas que producen ¿cierto? productos primarios entonces es importante la diferencia con las parcelas de agrado principalmente se da por tamaño ¿ya? hay inmuebles que claramente no hay una explotación agrícola en menos de una hectárea ¿ya? también se da por ubicación las parcelas de agrado suelen tener ubicaciones específicas a veces se agrupan o son sectores que no están tan agrupados pero en que uno principalmente por la diferencia de superficie ¿cierto? se puede dar cuenta por la inexistencia de un desarrollo agrícola o también ¿cierto? por la presencia de más construcciones que alguna otra cosa y si el predio no tiene desarrollo agrícola ni tampoco explotación de ningún tipo y está subdivido pequeño también puede corresponder a un sitio eriazo que quiere decir que corresponde a la serie no agrícola no tiene desarrollo agrícola que nosotros podamos ver ya ni explotación agrícola y en ese caso va a quedar dentro de la segunda serie de la serie no agrícola porque no corresponde tenerlo en el agrícola aunque no tenga construcciones Ángela uno de los requisitos para aplicar el impacto territorial en la parte formal es ¿cierto? la recepción final de obra pero se produce al interior y lo vimos en un programa hace pocos días que lo vi hace un par de días atrás lo repasé que la gente hace construcciones muy grandes ¿cierto? en zonas rurales no se preocupó del permiso la tiene totalmente fuera de digamos de formalizaciones pero está en uso en esos casos cuando uno ya detecta que tiene la propiedad como decir que la propiedad está habitada no tiene ni el permiso de hora ni el de recepción ¿qué procede ahí? bueno cada día para el tema del servicio sí para temas del servicio lo mejor que pueden hacer es informarnos igual aunque ustedes tengan poca documentación al respecto ¿cierto? identificar que son predificados pero que no están regularizados bajo ninguna ni permiso ni recepción ni obras de regularización ¿ya? entonces pueden igual comunicarnos a nosotros en general para eso también sirve una oficina de convenio porque ahí no hay documentación que nos puedan aportar pero sí podemos hacer una alianza y aunque no esté recepcionado nosotros lo podemos ingresar al catastro y ese predio puede comenzar a pagar las contribuciones que corresponden la ley 17.235 faculta al servicio de impuestos internos a incorporar al catastro de bienes raíces las propiedades y sus construcciones cuando estén en condiciones de ser usadas no necesariamente cuando tienen recepción final ¿ya? eso es una diferencia muy importante que a nosotros nos sirve porque nosotros podemos actualizar el catastro ayudar al municipio pero no dependemos de la recepción final perfecto mira Ángela Alicia López Ramírez que está conectada nos pregunta ¿hay casos en que la clasificación que otorga el servicio de impuestos internos se contrapone con lo permitido en los instrumentos de planificación? no sé qué tan regular es eso pero puede referirte de ahí bueno sí nosotros cuando hacemos los análisis del territorio sobre todo cuando vemos lo que son los reavalúos no agrícolas donde analizamos el territorio y vemos qué zonas son habitacionales qué zonas son comerciales etcétera también revisamos todo lo que son zonas de riesgo y hemos ido incorporando no solamente la planificación de los IPT ¿cierto? no solamente los planes reguladores comunales o intercomunales sino que también hemos ido incorporando ¿cierto? por ejemplo las cartas de inundación del Shoah ¿ya? en donde figuran las líneas máximas de los tsunamis etcétera sin embargo es algo claro que durante o sea en el territorio a lo largo de todo Chile hay muchos sectores en donde está construido lo que no se debe construir nosotros como servicios no tenemos ninguna facultad para fiscalizar eso nosotros lo que tenemos que hacer es ver que el predio está construido cuál es su terreno cuáles son sus construcciones incorporarlo al catastro el hecho de que cumplan la normativa está está dependiendo ¿cierto? si esto es fuera ¿cierto? está en otros organismos o dentro del límite urbano está en la dirección de obras del municipio ¿cierto? por lo tanto sin embargo ¿cierto? ahí podríamos nosotros colaborarles a ustedes si es que identificamos estos sectores cuando con producto de un revalúo hemos visto esto ¿ya? Don Juan Pablo Flores de las Cabras hace aquí un comentario dice que bueno para la división de un predio rural ¿cierto? lo mínimo que puede dividirse son 5.000 metros cuadrados media hectárea entonces dice bueno en ese espacio igual puede caber una actividad agrícola o cómo se usa el criterio estoy tratando de interpretar porque lo dice ahí en genérico ¿cómo puede dividirse ahí esta condición de agrícola ¿cierto? agropecuaria porque probablemente puede tener un huerto el huerto de la casa ¿qué hacen ahí? ¿cuál es el criterio? a ver si bien yo me referí a media hectárea ¿cierto? hay situaciones puntuales a lo largo de Chile en donde nosotros hemos visto que media hectárea puede corresponder efectivamente a una explotación agrícola pero eso se da en los oasis eso se da en el norte eso se da en Arica ya en donde el uso intensivo del territorio permite que por metro cuadrado las cosechas de tomate salgan o sea es una locura ¿cierto? también tenemos sectores en donde eso principalmente los oasis como el río media hectárea efectivamente puede ser utilizada como un desarrollo agrícola sin embargo lo que nosotros hemos visto en el resto del territorio es que en general 5.000 metros no son suficientes en esos casos cuando tenemos algunas diferencias con el contribuyente porque no hemos cambiado de serie y no están de acuerdo ¿cierto? se les puede solicitar que nos indiquen cuáles son las facturas de su producción agrícola ¿cierto? o si es que tienen giro agrícola como productores para en el fondo considerar aquellas excepciones en donde se esté dando una actividad agrícola en superficies pequeñas tampoco es que nosotros veamos que el terreno está subdivido en 5.000 hectáreas y lo pasemos a no agrícola pasa por un proceso de fiscalización muy bien bueno nosotros le ofrecimos el chat a la gente que estaba conectada ¿cierto? ahí agradecemos Juan Pablo Flores parece que no tenemos más preguntas bueno y como asociación chilena de municipalidades agradecemos Ángela ¿cierto? que hayas venido de urgencia porque la verdad las cosas lo que no saben la gente que está conectada es que María Alicia la jefa ¿cierto? la subdirectora de Avalúo Nacional tuvo un inconveniente no pudo asistir pero ¿cierto? tener un equipo muy bien preparado donde estás tú que nos has dejado claramente orientado respecto de cómo podemos aumentar el ingreso municipal a partir de esta fuente de recursos tan estable que vimos ¿cierto? el 2020 que podía ser el colchón sobre el cual podemos parar digamos las finanzas municipales agradezco tu participación no sé si alguien va a hacer una pregunta si una a todos los participantes a todos los participantes se le envió una pauta de evaluación de nuestra actividad le pedimos por favor que la llenen es parte de nuestro control de calidad de lo que hacemos como asociación en el ámbito de la de la capacitación a municipios autoridades y los funcionarios así que pedimos eso ojalá todos llenen la ficha de evaluación y vemos mucho agradecimiento aquí de gente que está participando Ángela muchas gracias saludos a María Alicia cierto que no pudo estar y se expulsó siempre ha sido también muy generosa con trabajar con nosotros y llegar a los municipios de la mejor manera posible muchas gracias a todos los que se conectaron a nombre de la asociación chilena municipalidad cierto estas jornadas de escuelas de verano continúan con temáticas hoy en la tarde sociales mañana también tenemos actividad social después tenemos jurídico y terminamos con un con un seminario de relativo a la constitución y los intereses municipales que van a que van a estar ahí en juego muchas gracias a todos los funcionarios municipales autoridades municipales a nombre de la asociación gracias a quienes preguntaron quienes inscribieron o enviaron el correito se les van a enviar la presentación ya muchas gracias que estén muy bien igualmente gracias a todos gracias chao chao gracias un abrazo a todos lindas vacaciones los que están próximos a irse de vacaciones ese humor negro bueno dice que varios van a salir bueno no sé que restricciones ojalá ojalá que se permitan